Sí, o por el chat, ¿me pueden confirmar? Sí se ve, sí se ve. ¿Pueden confirmar? Listo, espectacular. Bien, entonces, vamos a iniciar. Abran, en este caso, su buscador, correcto, el buscador de su preferencia. Y vamos a colocar chat GPT, correcto. Vamos a colocar de frente chat GPT. Vamos a ir paso a paso para que puedan ustedes ver cómo es que se inicia. Vamos a colocar chat GPT. Le vamos a dar a buscar. ¿De acuerdo? Si alguien se retrasa, me puede escribirlo por el chat sin problemas y empezamos. Y hacemos este, empezamos nuevamente. ¿Correcto? Empezamos chat GPT. Y le damos clic en este caso para iniciar. Si no tienes cuenta, ¿de acuerdo? Si es que no tienes una cuenta en chat GPT, entonces te sale aquí. Vamos a empezar, ¿no? Regístrate o logea. En el caso de no tener cuenta, nos vamos, en este caso, a registrar. ¿No? Te sale aquí. Y crea tu cuenta. Regístrese en OpenAI para continuar hacia la versión chat GPT web. Aquí ustedes colocan su correo electrónico. ¿De acuerdo? Coloquen ahí tu correo electrónico y le van a dar a continuar. O en su defecto pueden hacer o continuar directamente con Google. ¿De acuerdo? O pueden hacer continuar directamente con Google. Yo tengo una cuenta, en este caso, que está relacionada a una universidad. ¿No? No hay ningún problema. Entran. Y te dice, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, tu apellido, cuándo, cuál es la fecha, en este caso, de cumpleaños. Te registras de edad A donde dice Agree. Y esta es la plataforma. ¿De acuerdo? Los docentes que están en línea. Todos están aquí. Todos, todos, todos están aquí. Sin ningún inconveniente. Ahí por el chat. Porque no vaya a suceder de que empecemos a, en este caso, o empiece a avanzar y alguno esté retrasado, ¿no? Esté un poquito atrasado con el, o retrasado con los pasos. Si nadie escribe nada, yo sobreentiendo de que ya inició. O que ya ustedes están en este, en este proceso. Bien. Entonces, ya tenemos la primera inteligencia artificial con la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿De acuerdo? Tenemos chat GPT 3.5. Vamos a ir, o vamos a empezar a trabajar con, en este caso, también la otra inteligencia artificial. Primero vamos a conocer las plataformas con las que vamos a trabajar hoy día. ¿Correcto? Y luego vamos a dar inicio a las sesiones de aprendizaje para que ustedes también se vayan familiarizando. ¿Por qué? Porque no vaya a suceder de que en algún momento, como suele suceder en algunas ocasiones, chat GPT, por ejemplo, se cuelgue. Y pues te, justo en ese momento que estés desarrollando tu sesión, te trabe o no te permita continuar. ¿Correcto? En la versión 3.5. ¿Listo? Entonces, nos vamos. Vamos a abrir nuestro buscador nuevamente. Y ahora vamos a ir a escribir Google Bart. ¿No? Google Bart. Y le damos, en este caso, clic. Y uno dirá, ¿no? Es psicólogo, pero no es Bart, es Gémini. El programa se llama, en este caso, Gémini. ¿Correcto? El programa, en este caso, de Google. Bien. Ingresamos. Ingresamos aquí. Y te sale esta pantalla. Te dice que empieza a conversar, en este caso, con Gémini. ¿No? Empieza a conversar con Gémini. Y bueno, en mi caso, la universidad no me permite continuar aquí. ¿Correcto? Pero ustedes, cuando le den conversar con Gémini, van a tener, van a tener esta, en este caso, esta plantilla. ¿Correcto? Sale su nombre, en que pudo ayudar. Y empiezan, en este caso, a poder interactuar directamente. Claro. Vamos de nuevo desde aquí con Gémini. ¿No? Bueno, aquí, eh, iniciamos. Tenemos que tener iniciadas las sesiones de Gmail sí o sí en nuestro, en nuestra cuenta. ¿Cómo sabemos que las sesiones de Gmail están iniciadas en nuestra cuenta? Porque vamos al buscador www.google.com y en la parte de acá, donde dice cuenta de Google, está, en este caso, sus sesiones. Si no, le damos aquí a lo que dice añadir cuenta y nos, en este caso, nos registramos. ¿No? Vamos de nuevo desde, desde atrás. ¿Correcto? Primero, abramos Google, bien, abramos Google y, ya estando en Google, después, nos vamos. Hay otros maestros que quieren activar su audio, dice, voy a activar el audio, a ver cómo nos va, ya. Ya, dice. Como somos 15 en sala, a ver, la Master Elite Puma, a ver, si hay interferencia, muteamos. Vamos, la idea era que levanten la mano, pero, bueno, a ver, vamos cómo nos vaya. A ver. Vale, vale. Bien. Cualquier duda, consulta, pueden ya encender su audio. Entonces, abrimos Google. Buenas noches. Mil disculpas que le interrumpa. Yo me quedé al inicio, he entrado a Google, chat GPT, pero me dice error, para poder registrarme, y no puedo continuar porque está avanzando usted y yo me voy a atrasar, por favor. ¿Qué debo de hacer? Ya, aquí estamos, chat GPT, correcto, estamos en chat GPT o chat GPT. En el caso de que nos vamos a, nos vamos a loguear, de acuerdo, nos vamos a loguear, voy a, por un momento, voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí. Aquí, entonces, aquí tenemos nuestra, nuestra, la plataforma, ¿no? Les sale HTTPS chat punto openai punto com. Tienen que ver de que hayan dado clic al primero de la lista, ¿correcto? Porque algunos, a veces, por las diversas búsquedas que tenemos, nos salen otros programas y al final nos terminan enviando con otras versiones piratas, se podría decir, o otras inteligencias artificiales de chat GPT. Entonces, el primero de la lista es, o en efecto, el que dice openai como este, para poder iniciar. Cuando le damos clic a ese logo, tenemos, en este caso, ya esta página. En esta página, si nunca hemos usado chat GPT, es nuestra primera vez interactuando, le tenemos que dar aquí a sync app, ¿no? Que es la parte que nos dice, vamos a registrarnos. Si ya hemos interactuado, vamos de frente a login. Correcto. Nos vamos a sync app. Y aquí hay dos cosas. Nuestra cuenta, podemos registrar o colocar nuestro correo electrónico. Podemos hacer, podemos hacer ello. O, en su defecto, podemos continuar directamente aquí. Continuar con Google, que es lo más, en este caso, lo que yo recomiendo. Los docentes que no tengan una cuenta Gmail pueden continuar con el Hotmail por continuar con Microsoft Account, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar un clic aquí, continuar con Google. Me dice que seleccione una cuenta, ¿no? En este caso, tenemos que usar nuestras cuentas personales, ¿no? Yo estoy, como ya estoy, yo estoy logueado desde mi cuenta personal. Yo he aperturado una con la cuenta de, en este caso, una cuenta educativa que tengo asignada. Entonces, le he dado clic. Correcto. Y me manda de frente aquí. Bien, si es que en caso, dale, le saliese error, ¿ya? Si en este punto, si en este punto, cuando estamos aquí, directamente escogemos cualquiera de estos dos, sale error, entonces tendríamos que cambiar la cuenta. Porque probablemente alguien de la familia que haya estado usando la PC, de repente se registró en este, o haya hecho un registro de inteligencia artificial, ¿no? En este tipo de, en esta plataforma de OpenAI. Si no es con ChatGP. O con Dalí, o con cualquiera de sus, están OpenAI. Por eso, o colocamos el correo en su, pero yo les recomiendo, o es más conveniente, cualquiera de estos dos puntos. Bien, nos vamos a continuar con Google. Escogemos nuestra cuenta. Y ya estamos ahí. Bien, y ahí dejamos ChatGPT por el momento, ¿no? Dejamos por el momento. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a ver la otra inteligencia artificial. Correcto. Que es en este caso Google BART. Para ello, para ello, de nuevo nos vamos a ver. A Google, correcto, a la plataforma. En este caso de Google. Tenemos que ver que estemos logueados, como hace un momento lo había dicho. Tenemos que ver que estemos logueados. Bien. Y colocamos en el buscador. Podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo acá. Bien. Colocamos en el buscador Google BART. ¿No? Y le damos clic ahí. ¿No? Entonces Google BART. Y nos va a salir, en este caso, Gémini. Correcto. Gémini es la inteligencia artificial de Google. Que ha sido, o está en este caso, muy mejorada para este proceso. Entonces, ya teniendo, teniendo esto, bien, todos los docentes que están conectados, estamos aquí. Sí, o hay alguno que todavía no. Bien, entonces, a ver, sí, ya, espectacular. Entonces, le damos clic aquí a Gémini, ¿no? Gémini nos salen aquí de esta plataforma y les vamos a dar clic a donde dice conversar con Gémini. ¿Correcto? Conversar con Gémini. En mi caso, sale que no es compatible porque estoy usando una cuenta, en este caso educativa, ¿no? Pero, como yo les he indicado que usen sus cuentas personales, ustedes, entonces, van a poder ingresar. Les dan permitir a los permisos. Les dan permitir. Y en este caso van a llegar a esta plataforma, ¿no? Aquí está su usuario. Salgo yo. Y en este caso, ustedes van a salir ahí y les sale su nombre y los está, en este caso, saludando. Bien, la inteligencia artificial, que en este caso es Google Bar. Correcto. Esa es la segunda inteligencia artificial que vamos a ver el día de hoy. ¿Correcto? Hay una tercera. ¿Cómo estamos en este caso? ¿Cómo estamos? En, ya sea en una computadora, en una laptop. A menos de que estén usando un servicio que no esté asociado a Microsoft, como Ubuntu, no van a tener ningún problema. Creo que no, muy poco he visto estos casos. Pero, aquí vamos a iniciar. Le vamos a dar un clic. Además, nos vamos a abrir a otra pestaña. ¿Correcto? Y en el buscador, en el buscador, colocamos copilot. ¿De acuerdo? Vamos a colocar copilot. Aquí se los voy a poner en el chat, para que lo puedan copiar y pegar. Copilot. ¿Correcto? Copilot. Entonces, le damos clic a copilot, ¿no? Y es la inteligencia artificial de Microsoft. ¿Correcto? Microsoft copilot. Le damos clic a, en este caso, esa imagen. Si es que a algunos de ustedes, les sale al costadito de la búsqueda, les sale de frente copilot, también pueden darle clic acá, ¿no? Si no, ingresan copilot, les va a cargar esta página y te sale, en este caso, para empezar a escribir y empezar a interactuar con copilot, ¿no? Correcto, entonces, ya tenemos. Sí, dígame, profesora. A ver, nada, no sé si puedo, no me puedo mover y agitar el chat. A ver, ha podido acceder a chat GPT, aquí, voy a ver, a Bart y a Copilot, por ahí me van indicando. Ya, a ver, ya teniendo, ya teniendo copilot, correcto, ya teniendo chat GPT y teniendo Google Bar, que en este caso es Gemini, vamos a empezar a trabajar, ¿no? Bueno, vamos a empezar a interactuar los que, los docentes que no han usado antes inteligencia artificial, no se preocupen, vamos a empezar desde cero, los que ya han usado inteligencia artificial, tengamos un poco de paciencia, vamos a ir desde cero y vamos al, vamos en este caso a ir colocando lo que ya conocen como los famosos prompt o las órdenes para crear las sesiones de aprendizaje como hemos hecho. Queremos, ¿de acuerdo? Miren, si nunca has interactuado con inteligencia artificial, ahí ya, tienen la versión, en este caso, todos los que han abierto chat GPT, tienen la versión 3.5. Si se dan cuenta, mi panel izquierdo está, en este caso, libre, ¿no? No hay nada, absolutamente nada, a diferencia de mi otro panel, que está aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está sucediendo, psicólogo? ¿Por qué aquí hay un panel y en el otro no? Porque todavía no hemos interactuado, ¿no? Todavía no hemos, en este caso, interactuado. Y lo vamos, y lo vamos, y vamos a empezar a interactuar desde cero para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, vamos a hacer lo más básico, ¿correcto? Lo más básico. Soy un docente, no tengo, o quiero, por ejemplo, nivel primaria, quiero contarles un cuento, eh, quiero crear un cuento con, en este caso, con mis estudiantes. Y le digo de frente, vamos a ir desde lo más básico. Quiero crear un cuento para niños de 8 años, ¿no? Con un enfoque, con un enfoque en el respeto y la empatía. Y les da, en este caso, el cuento. Ustedes ya no hacen más que, ¿no? Les da todo el cuento. ¿De acuerdo? Les da todo el cuento. Y si se dan cuenta, ya empieza a guardarse la información aquí, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, le puedo, donde dice Today, me sale el nombre, le doy a los tres puntitos, y le doy donde dice Share, que es una flecha hacia arriba, y en el otro hay un lapicito. Le doy clic en el lapicito, borro todo, y pongo aquí, cuento. ¿Por qué hago eso? Para no perder luego la información que yo necesito. ¿Correcto? Para no perder la información que yo necesito. Psicólogo. ¿Y puede crear otro tipo de cuento? Sí. ¿No? Le decimos, quiero que me generes otro cuento, pero, por ejemplo, con la temática de los tres de las mismas. ¿No? Y aquí, por ejemplo, mira, dice, ha ocurrido un error. Si el error persiste, por favor, contacte con nosotros. ¿No? Si en este caso eso sucede, solo le damos a Regenerate. ¿Correcto? Cuando empieza ya a suceder mucho de esto, simplemente le vamos a dar a recargar a la página. No nos complicamos. No nos complicamos. ¿Correcto? No nos complicamos. No nos complicamos y empezamos de nuevo a, en este caso, trabajar. ¿De acuerdo? Quiero generar un cuento para niños de seis años con la temática del cuento de los tres perdidos. Ya, por ejemplo, vuelve a suceder que no nos deja ingresar. ¿Qué está pasando, psicólogo? ¿Qué está sucediendo? Y esto es lo que quería hacerlo con ustedes. Muchas veces, la inteligencia artificial puede detectar algunas cosas. Por ejemplo, si no hablamos de niños y estamos hablando la temática de los tres cerditos, aunque nosotros la mayoría lo conoce, puede interpretar de que estamos queriendo crear un cuento que podría tener como que un enfoque un tanto discriminatorio. No, entonces, puede hacer en ese momento que nos esté en este caso o no nos esté permitiendo avanzar con ello. Entonces, ¿qué sucede? ¿Pasan ese tipo de cosas? Sí, hay que ser un tanto muy general y evitar con la inteligencia artificial colocar o mezclar palabras que podrían la inteligencia artificial interpretar como que no es, no es, en este caso, agradable o dable. No dentro de un contexto, porque como es todavía inteligencia artificial, lo procesa una máquina, tiende a tener ciertos errores. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, simplemente cortamos y continuamos. ¿No? Quiero generar un cuento para niños de seis años y ahora sí, ya no me sale el error. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya no está interpretando de que estoy dándole un enfoque algo racista o algo discriminatorio. ¿Correcto? Entonces, hay que ser muy cuidadosos y cautelosos en esa parte, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no tenemos alguna idea en mente para un cuento, le podemos decir, tú sugiéreme. Porque te preguntan, ¿no? Te sugiere una historia, tú sugiéreme. Y chat, GPT, te va a empezar a cargar. ¿Te acuerdan que en su momento era el árbol de los sentimientos? Ahora es el viaje de la luna y la estrella. ¿No? Y puedo seguir retroalimentando o cambiando, ¿no? Me parece genial. Me gustaría darle, por ejemplo, un enfoque a la diversidad con niños con habilidades diferentes. Por ejemplo. Y aquí uno dice, psicólogo, pero usted está hablando de niños con habilidades diferentes. Pero hace un rato dijo, los tres cerditos. Claro, la inteligencia artificial, por ejemplo, aquí estoy siendo preciso y usando palabras en este caso que él, ella también puede interpretar. ¿Correcto? Para guardar. Bien. Buena pregunta. En ese punto estamos. Entonces, tenemos dos opciones aquí. ¿Correcto? Tenemos dos opciones. En este caso, el chat. El chat GPT. Tenemos dos opciones. A ver, permítanme un momento. Voy a bajar mis comandos aquí. Ya. Abrimos una plantilla de Word en blanco. ¿Correcto? Abrimos una plantilla de Word. Y tenemos dos opciones. Ya nos ha generado el texto. Nos vamos a la parte final. Y vemos aquí. Está el dedito hacia abajo. Está para volver a generar nuevos. Nueva respuesta. Y está un cartel que dice copy. Le damos a copy. Nos vamos a nuestro documento nuevo que hemos abierto. Y hemos copiado. Y aquí lo único que hacemos es borrar o limpiar lo que en este caso nos sirve. Como por ejemplo, claro, podemos incorporar personajes, ¿no? Y borramos. Y tenemos nuestro cuento. Tenemos nuestro cuento. Nos hemos ahorrado el buscar un cuento con la temática que hemos venido trabajando. Nos hemos ahorrado de repente minutos o a veces hasta casi una o dos horas de estrés. De no encontrar la idea o de querer generar una desde cero, ¿no? La inteligencia artificial ya nos lo acaba de hacer. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeña recapitulación desde cero para los docentes que se están conectando. Bueno, cualquier duda, consulta, tenemos tiempo hasta las diez y media. No se preocupen. Ustedes van a salir el día de hoy haciendo o generando sesiones de aprendizaje en automático. ¿Correcto? Vamos a ir desde lo básico. Entonces, no se preocupen por ello. Bien. Para los docentes que se están conectando recién. En su buscador, busquen por favor chat GPT. ¿De acuerdo? De acuerdo, busquen chat GPT. Busquen chat GPT y denle clic al que dice chat GPT que tiene este logo verde con blanquito que parecen medios círculos, medios circulares. Le dan clic al primero de la lista. ¿Correcto? Y no les va a salir así. Ojo aquí, les va a salir de esta forma. Les va a salir de esta manera. Ingresan a chat GPT y les va a salir de esta forma. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí psicólogo? Nos vamos a donde dice Synch App. Si nunca has interactuado con chat GPT, te vas a Synch App. Y le das clic a Synch App. Y acá te dice, creas una cuenta, puedes poner tu correo electrónico. Yo te recomiendo que le vayas de frente a continuar con Google o con tu cuenta Hotmail. Con cualquiera de las dos. ¿Correcto? Nuevamente, buscamos chat GPT. Entramos. Nos sale este panel y le damos a Synch App. Cuando estamos en Synch App. ¿Correcto? O lo que se llama como Regístrate. Llegamos de esta página. Le damos clic. En este caso, yo les sugiero que no registren, sino que vayan directo con estas dos opciones. Si tienen cuenta a Apple, pueden darle con el app. ¿Correcto? Con, si tienen un iPhone en este caso. O una Mac de computador. Si no, con cualquiera de estas dos primeras. Continuar con Google. Y, en este caso, va a cargar comprobando la conexión. Si la conexión es segura. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Y te sale. Selecciona una cuenta para registrarte. Seleccionemos una cuenta. En este caso, yo he seleccionado la cuenta Gmail que tengo abierta en este cuadro. Y esta es la versión de chat GPT. Los docentes. Y, ya, si no les acepta continuar con Google. ¿Correcto? Si no les acepta continuar con Google. Ingresen con una cuenta de, una cuenta Hotmail. ¿No? Hay a veces que chat GPT no permite. ¿No? O recarguen, en este caso. Recarguen la página. Están aquí. Se van a Sync App. Y recarguen la página. Y van de frente aquí. Continuar con Google. ¿No? Seleccionar una cuenta. Ingresan. Si a veces no les sale o les sale error, es muchas veces porque nuestra cuenta no está logueada. ¿Cómo comprobamos eso, psicólogo? Bien. Ponen www.google.com.p. Está el buscador de Google. Y, en la parte derecha, te debe salir que tu cuenta está gestionando. ¿No? ¿Cómo sé que mi cuenta está ok? Porque si es que te sale de esta forma, miren aquí, si es que le sale, si es que le sale de esta forma, por ejemplo, si le sale la sesión ha caducado, no te va a dejar pasar, porque tienes que volverte a loguear, ¿no? Y te sale que la sesión ha caducado no te va a permitir. Entonces, tu sesión tiene que estar, en este caso, activa. Tu sesión tiene que estar activa. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Ahora, psicólogo, ¿y todo lo que hacemos se guarda? Sí. ¿Se acuerdan la primera? El árbol de los sentimientos. ¿Qué hicimos? Listo. Miren. Aquí está. Crear cuento para niños. Ahí está. Podemos hacer, como les dije, ¿no? Podemos hacer el copy, ¿no? Para los docentes que se han estado conectando, estamos usando, estamos emprendiendo a usar inteligencia artificial desde cero. Por ejemplo, un nuevo chat, ¿no? Quiero, vamos a ir subiéndole un poquito más el nivel, que me brindes ideas de experimentos que pueden usar mis alumnos de tercero de primario para poder trabajar en aula. Y aquí están. Te empiezas a dar un montón de ideas que puedes, en este caso, usar, utilizar, ¿no? Y tú me dices, wow, espectacular. Pero, ¿y qué más puede hacer psicólogo? ¿Qué más puede hacer la inteligencia artificial? Bien. Mucha atención aquí. ¿Correcto? Si desean, vayan escribiéndolo, se los voy a compartir aquí en el chat, directo. Pónganle el comando de frente. No quiero que me brindes ideas de experimentos que pueden usar mis alumnos de tercero de primaria para poder trabajar en aula. Ustedes pueden ponerle el nivel que deseen. Y la inteligencia artificial lo va a interpretar, lo va a interpretar, perdón, les va a dejar trabajar sin ningún inconveniente. ¿Bien? Psicólogo, ¿por qué estamos haciendo todo esto si yo quiero aprender sesiones de aprendizaje? Bien, porque hay que ir desde cero. Porque si empiezas a enseñarles a generar una sesión de aprendizaje con las competencias, los desempeños, puede que los termine mareando, si es que no han tenido interacción con la inteligencia artificial. Y esa, y ese no es el detalle. ¿Correcto? Igual tenemos dos horas todavía desde aquí. Así que no hay ningún inconveniente. Bien. Psicólogo, ¿y qué más puede hacer? Bien. Dame la lista de recursos. Por cada punto. Para poder indicar a los padres de familia. Y te da todo lo que necesitas para cada proyecto. Te da todo lo que necesitas. ¿Se dan cuenta? Te da todo lo que necesitas. Psicólogo, ¿qué más le puedo pedir? Dame las inscripciones. Y te da todas las instrucciones que tienes que hacer. ¿Vieron? Ustedes vayan gestionar con chat GPT. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede hacer sí. Tienen dos formas, miren aquí, para guardar lo que se está haciendo. Igual se va a guardar siempre, ¿no? Le damos experimentos educativos, le damos re-name. Y en este caso, solo lo voy a guardar como experimentos. Para acordarme, ¿no? Experimentos. Para acordarme después. ¿Se borra el nombre que le vaya a poner? No. Las veces que yo vaya a entrar, va a seguir siendo experimento. ¿Correcto? Entonces, de esta forma voy también almacenando la información. Es bastante importante porque cuando empecemos a trabajar en un momento, en las sesiones de aprendizaje, ¿no? Vamos a trabajar por áreas. Entonces, y vamos a ir guardando punto por punto de esta forma. Sí, cuando sale error, cuando sale error, por ejemplo, ¿no? Vamos aquí. Si es que me sale error, dame un cuento para niños de tres años con los tres rodillas. ¿No? Bueno, hace un rato, ah, miren, hace un rato ya no nos permitía pasar, ¿no? Pero si es que le sale error, le dan clic al lapicito. El mensaje de error suele salir acá abajo, rojito. Le dan clic al lápiz. Donde tú has escrito, hay un lapicito que te permite, en este caso, cambiar. ¿No? Y te permite editar el comando. Dame un cuento para niños de diez años. Y le damos a guardar y volver a cargar. Y todo lo que nos había enviado, ojo, tengan mucho cuidado. No voy a hacer que le den a editar y no hayan guardado la información. Porque ahí sí se pierde, ¿no? Cuando nosotros editamos, para que tener una nueva respuesta, sí se suele, en este caso, perder. ¿Bien? Y aquí no permite pasarlo a Word o PDF. ¿Correcto? En esta versión 3.5 no. Lo que hacemos, abrimos un Word. Y, en este caso, lo pasamos nosotros copiándolo de forma directa. Seleccionamos el texto. Y, en este caso, lo pegamos. ¿No? Lo pegamos de forma directa o, en su defecto, o, en su defecto, le damos aquí a copiar al fondo del mensaje. Está el dedito hacia abajo, volver a generar respuesta y copiar. Le damos copiar y abrimos nuevamente un documento y lo pegamos. Pero, en este caso, hay que limpiar, ¿no? Lo que no requerimos es, en este caso, el saludo que nos dais. Pero ya está. Bien. Esta es la forma que se trabaja con ChatGPT. ¿Listo? Ahora, psicólogo. Y las otras dos inteligencias artificiales. Correcto. Ahora, nos vamos aquí. Bueno, en este caso, no es compatible Gemini. Nos vamos acá a Google Bart. Correcto. Dejemos ChatGPT. A los docentes que están en ChatGPT. Pausemos un ratito. Nos vamos a ir a Google Bart. Así es. Vamos a ir paso, paso por paso. Vamos a ir paso por paso. No se preocupen. Aquí ya les tengo el comando listo para hacer sesiones de aprendizaje. ¿Correcto? Pero vamos a ir paso a paso para que ustedes interactúen. Entonces, iniciamos con ChatGPT. ¿De acuerdo? Perdón. Iniciamos con Google Bart. Google Bart tiene una función bastante práctica. ¿Cuál es? Lo que le podamos, lo que le vamos a pedir. Generemos. ¿No? Ya vamos a poner de frente. Generemos sesiones. De aprendizaje. Es un comando bastante sencillo, bastante simple. Profesor, buenas noches. Para entrar a Google Bart, ¿cómo hago? ¿Te tengo que escribir en Google Gemini? Ya, buena pregunta. Bien ahí. Nos vamos aquí y ponemos Google Bart. Google Bart en el buscado. Google Bart. Y el primer programa que nos sale es Bart Google, que se llama Gemini. ¿No? Que se llama en este caso Gemini. Y le damos clic y aceptamos, en este caso, los permisos que nos solicitan con nuestra cuenta. Y empezamos. Y aceptando los permisos, estamos aquí en la primera parte de la plataforma. ¿Correcto? Entonces, vamos aquí. ¿No? Generemos. Generemos sesiones de aprendizaje para cuarto y primario. Vamos a ir básico, ¿ya? Básico, 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 básico. Y después van a ver ustedes cómo salen cuadros y todo eso. Tema. A ver, denme un tema, profesores. Para cuarto y primario. Cualquier tema. Pueden escribirlo por el chat. Cualquier tema. La fotosíntesis. Y bien, la fotosíntesis. Listo. Miren, aquí esto es bastante básico. ¿Correcto? Es bastante básico. A la inteligencia artificial, tú la tienes que siempre alimentar. ¿De qué forma se alimenta psicólogo? Tú le tienes que ir enseñando, ¿no? Tú le tienes que ir enseñando. Ahora vamos a ir con la fotosíntesis primero. Miren. Bien, generemos sesiones de aprendizaje para cuarto y primario. Tema. La fotosíntesis. Sesión uno. Las plantas comen. Objetivo. ¿Cuáles son los materiales que van a usar? ¿Cuáles son las actividades? La sesión dos. Etcétera. 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 Te va generando. Una sesión bastante, en este caso, básica. ¿No? Ahora. Tema. La fotosíntesis. Momentos. Inicio. Desarrollo. Cierre. Tiempo. 45 minutos. Bien. Solo sale el tema. Claro. ¿No? Generemos sesiones de aprendizaje para cuarto y primario. Tema. La fotosíntesis. Momentos. Inicio. Desarrollo. Siempre. Tiempo. 45 minutos. Y lo va a generar. O sea, si nosotros venimos y simplemente le ponemos de esta forma. No sale la sesión de aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta, bastante en este caso básico, pero que ya te permite, ¿no? O algunos docentes ya les empieza, empiezan a ver de que les empieza, les podría simplificar el trabajo. Pero vamos a ir mucho más. Vamos a explorar mucho más. Exacto. ¿Qué hay de las competencias y los criterios? Eso lo vamos a ver justo ahora. ¿No? Miren aquí. ¿Cuál es lo interesante de Google Bart? Te genera la sesión y en la parte de abajo te das para darle buena respuesta, mala respuesta. Puedes modificar tu respuesta y hacerla más profesional, por ejemplo. ¿No? Más profesional. Correcto. Y aquí empieza lo interesante. Compartir. Puedes tú compartir de frente o darle a exportar a documentos. Vamos a exportar a documentos. Ven aquí abajo le sale creando documento. Le ha creado un documento. Y abrimos. Y está sucesión. Esto es lo interesante de Google Bart. Nos ayuda. ¿No? Nos ayuda un montón. Ahorita vamos a ir viendo. Vamos a profundizar. Mucho, mucho más. ¿No? Si nosotros queremos, por ejemplo, si nosotros queremos, por ejemplo, todavía estamos en lo básico. ¿Correcto? Estamos en lo básico. ¿No? De esta sesión. De esta sesión. ¿No? De esta sesión. De esta sesión. Empieza a procesar la información. Y te sale tu práctica de evaluación. Ya no te tienes que estar en este caso. No te vas en este caso. Como quien dice. Estresándote mucho tiempo porque la inteligencia artificial te lo da. ¿Y cómo lo pasamos a documentos? Exportar a documentos. ¿Correcto? Le damos clic a exportar documentos. Se creó. El documento. Abrir documento. Y ya está. Práctica de evaluación. La fotosíntesis. Nombre. Fecha. Tú le puedes ir poniendo el formato que desees. Bien. Aquí empieza lo interesante. Quiero que todos estén en Google Bart. ¿Correcto? Vamos a olvidar en este momento chat GPT. ¿De acuerdo? Todos vamos a olvidar en este caso chat GPT en estos momentos. Ya. Vamos a. Vamos en este caso en nuestro buscador. Ya. Vamos aquí. Google Bart. Vamos a ponerle Google Bart. Correcto. Plus. Ok. Vamos a ponerle Google Bart. Plus. Google Bart. Plus. Técnico. Me vuelve a cargar lo mismo. Pero experiencia un momento. Google Bart. Plus. Qué es lo que en este caso queremos. O qué es lo que estamos buscando. Es activar la versión de paga. Hay una versión paga para el programa este que estamos usando. Sí. Pero saben cuál es lo interesante. De acuerdo. Saben cuál es lo interesante. Que por lo que. Por lo que este. Está en un proceso de. Está en un proceso de lanzamiento. No tiene costo. Por 60 días. Y lo vamos en este caso a usar. Permítanme un momento. Y ya debió haberse. Activado. A ver. La primera opción. ¿Verdad? Sí. La primera. La primera opción. La primera opción. Ya. La primera opción. Ya. Entonces. Cuando hemos entrado. Google Bart. Plus. Vamos aquí. Ayuda. Correcto. Acerca de Gemini Advanced. Bien. Acerca de Gemini Advanced. Todas. Todas las inteligencias artificiales. Queridos docentes. Hoy en día. Tienen una versión. Plus. Le damos clic. Solo para los que deseen. Correcto. Solo para los que deseen. En este caso. Suscribirse. Normalmente. Se paga 73 soles. Con 74 soles. Correcto. Ustedes pueden. Probar. Los dos primeros. Meses. Totalmente. Gratis. ¿No? Totalmente. Gratis. Bien. Totalmente gratis. Gemini Advanced. Entonces. Esto lo vamos a. Lo voy a dejar para el final. Porque. Yo me voy a suscribir. En vivo y en directo. Para que ustedes lo vean. Correcto. Pero ahora vamos a empezar a trabajar. Para lo que ustedes han venido el día de hoy. Que es. En este caso. Las sesiones de aprendizaje. Para ello. Miren el chat por favor del Zoom. En el chat del Zoom. Les voy a cargar. Un documento. Que se llama. Prom Sesiones. Que es este que está aquí. ¿De acuerdo? Les voy a cargar. Este documento. Para que ustedes puedan. Sin ningún inconveniente. Trabajar. Es un. Es un documento. Que ustedes van a poder editar. ¿Cómo lo vamos a editar? Ahora lo vamos a ver. ¿No? Ahora lo vamos. Ahora lo vamos a ir viendo. Se los voy a enviar por este medio. Por el chat. De Zoom. ¿Correcto? Entonces. Voy a cargar. A ver. Listo. Y. Ya pueden. En este caso. Descargarlo. ¿Qué les estoy enviando? Es un comando. Un comando. A prueba de todo. Correcto. A prueba de todo. En el chat de Zoom. Ya está el. Luz. El comando. Le dan a descargar. Al grupo de WhatsApp. Correcto. A ver. Permítanme un momento. Ah. Te agrego. Sí. Te lo estoy enviando ya. No. En las inteligencias artificiales. Yo les voy a enseñar. Yo les voy a enseñar. A usar. En una versión. No pagada. Correcto. Hacer sesiones de aprendizaje. En una versión. No pagada. Pero. Los que ya. Los docentes que deseen. Cada quien. Si desea. Usar unas. En este caso. Ir más allá. Con la inteligencia artificial. Ya lo van. Van a poderlo potenciar. Mucho más. Con la versión. En este caso. Pagada. Correcto. ¿Cuál es el documento que les he enviado? ¿Cuál es el documento que les he enviado? Ese documento. De ahora en adelante. Es como su biblia. ¿Ya? ¿Por qué les digo como su biblia? Todo parte desde una planificación. Queridos docentes. Este documento. Ya está elaborado. ¿No? Con. Ensayo. Error. Pruebas y errores. Para. Justamente. Generar. Lesiones de aprendizaje. Bien. Lesiones. En este caso. De aprendizaje. Lo que escribíamos. Los comandos. Yo lo he puesto directo aquí. Ustedes. Solo tienen. Solo tienen. Ojo aquí. Que alterar. Lo que. Les. En este caso. Quieren. En este caso. Son las competencias. Capacidades. Y los desempeños. ¿Correcto? Por ejemplo. Bien. Por ejemplo. Tenemos. Tenemos en este caso. Por áreas. Tenemos. Por áreas. Por ejemplo. En el área de la comunicación. La competencia. Cuáles son las capacidades. Y cuáles son los desempeños. Por grados. ¿No? ¿De dónde sale. ¿De dónde sale. Esta información. Esta información. Sale. Del programa. Curricular. De educación primaria. ¿De acuerdo? Entonces. Por ejemplo. Para que. Vayan probando el documento. Desde ya. Sin hacer mucho. Sin hacer. Todavía. Muchas. Si ustedes van al programa. Curricular. ¿No? Se van. En este caso. A la página. Doscientos ochenta y ocho. Van a encontrar. La competencia. Explique el mundo físico. Basándose en conocimientos. Sobre los seres vivos. Materia. Energía. Biodiversidad. Tierra. Y universo. ¿Cuáles son las capacidades. Que se necesitan. ¿Cuáles son? En este caso. Los desempeños. Se puede copiar y pegar. De forma directa. Bien. Ustedes tienen. Ya el. Este documento. Correcto. Ya tienen este documento. Yo por ejemplo. Ya le he copiado aquí. Las competencias. Explique el mundo físico. Basándose en conocimientos. Sobre los seres vivos. Materia. Energía. Biodiversidad. Tierra. Y universo. Tiempo. Yo le voy a poner. ¿No? En este caso. Cuarenta y cinco minutos. Ya lo empiezo a editar. Correcto. Lo empiezo a editar. Capacidad. Están las dos. En este caso. Las dos. Capacidades. Que. Vienen con. El documento. Ustedes tienen. De acuerdo. Las capacidades. Los desempeños. Aquí le vamos. En este caso. Vamos a cambiar. Aquí le vamos a. A cambiar. Vial. Esto de aquí. Lo voy a poner. Con otro color. Para no. Para tener. Cuidado. Los desempeños. ¿No? Por ejemplo. Vamos a hacer. Desempeños. De. En este caso. Quinto grado. Ya. Vamos a poner. Dos de los tres. Desempeños. Que están. Recupero. Información explícita. De textos orales. Y el otro. Que empieza. Con explica el tema. Y el propósito comunicativo. Del texto orario. Copiamos los desempeños. Aquí el documento. Correcto. Copiamos. Los desempeños. Y ya lo tenemos. El documento. Si ustedes se dan cuenta. Tiene cuatro páginas. Ya les voy a ir enseñando. Cada uno. Miren. Si ustedes hacen directo esto. Copian la primera página. Ya ustedes pueden empezar. Ir editando. Correcto. Yo les estoy dando el ejemplo. En vivo y en directo. Nos vamos al programa Gemini. En un chat. Totalmente nuevo. Y le copiamos. El programa en esos momentos. Nos empieza a generar. La sesión. De aprendizaje. Capacidades. Capacidades. Desempeños. Criterios de evaluación. ¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar? La secuencia didáctica. Extensión. ¿Qué cosas adicionales puedes hacer? La evaluación. La evaluación. Las referencias. No. Etcétera. Listo. Ahora. Esto lo podemos pasar. Directamente. A un documento. Exportamos. El documento. Se creó. Se creó. Y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Y aquí nosotros. Si queremos. Podemos empezar a editar. Pero. ¿Qué hay? De que bueno. Que estemos conectados. El día de hoy. Aquí. Que a la inteligencia artificial. Tú le puedes dar un comando. Para que te dé la información. Como tú quieres. ¿Cómo es eso psicólogo? Copian la segunda hoja. Correcto. Aquí tengan. Aquí por favor. Donde dice docente. Van a poner su nombre. No sé si se queda con mi nombre. Le va. Va a salir con mi nombre. En este caso. ¿De acuerdo? Copian la segunda hoja. Y le ponen de frente. La sesión de aprendizaje. Correcto. Se empieza a enviar. En los cuadros. En la secuencia didáctica. Bien. Y si vemos. No. Si vemos. Vamos a darle clic. A exportar a documentos. Ya. Vamos a darle clic aquí. Abrimos el documento. Sesión de aprendizaje. Título. Explorando el mundo natural. Animales y plantas. Docente. Nivel grado. ¿No? Bueno acá. Segundo grado. Porque no lo edité. Tengan ahí bastante cuidado. ¿No? En este caso. Estábamos con sexto grado. Pero son los desempeños de sexto grado. ¿No? Hay que. Hay que tener cuidado. Aquí. Correcto. Cuando le estemos pidiendo. Tenemos que colocar. Para cuál es. El grado. Que se está. En este caso. Solicitando. Bien. Y si se dan cuenta. Ya tenemos. El documento. Psicólogo. Lo podemos pasar directamente a un Word. Sí. Le damos archivo. Descargar. Nos vamos. Le ponemos Microsoft Word. Y tenemos aquí. La sesión. En este caso. De. Aprendizaje. Y aquí. Ya le hacemos las ediciones. ¿No? Aquí era sexto. Correcto. Arriba no le hice la edición. Sexto grado de primaria. Ciencia y tecnología. Están los cuadros. Y nosotros empezamos. Podemos empezar. A generar. Mucho. Mucho más. ¿No? O sea. El formato. Se puede alterar. Si. El formato. Se puede. En este caso. Alterar. Bien. Vamos a ir. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero. En una nueva hoja. Por ejemplo. Correcto. En una nueva hoja. Todo desde cero. Bien. Todo desde cero. A ver. Vamos aquí. Esto lo voy a poner por acá. A ver. Sí. Todo desde cero. No se preocupen. Bien. Este documento. Que les he enviado. Que es el prompt. Es su documento editable. De ahora en adelante. Correcto. Hola. Vamos a crear sesiones. De aprendizaje. Sí. Ahorita lo vamos a ver. Hola. Vamos a crear sesiones de aprendizaje. Cada guión que indique. Es una tabla. Que debes generar. Con sus perspectivos encabezados. Por lo tanto. Eres un especialista. En educación primaria. Deseo que me generes. Una sesión de aprendizaje. Muy detallada. Para. Que año era. Sexto. Grado de primario. Cada punto debe estar en tablas. Como te lo. Perdón. Era quinto. Los desempeños que copiamos eran de quinto. Cada punto debe estar en tablas. Como te lo solicito. Las capacidades. El desempeño. Las competencias. Y los criterios de evaluación. Deben estar en cuatro columnas separadas. Tema. ¿No? Ponemos que ustedes desean. Ya colocan el nombre de su tema. Competencias. Colocan la competencia. A ver si con lo. Hágalo con otra. Hágalo con otra competencia. Ok. Ok. ¿Usted cree que nos pueda compartir ese documento? Por favor. Si no es mucho abusar de su confianza. Ya. A ver. Permítame un momento. Por favor. Ya. La competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Bien. Entonces. Perdón. Estamos en nuestro prompt. ¿Correcto? Vamos a alterar la competencia. Bien. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Ok. Ahora. ¿Cuáles son las capacidades? ¿Correcto? ¿Cuáles son las capacidades? Listo. Ya lo tenemos. ¿Cuáles son los desempeños? Miren. Esto les va a ahorrar. Bastante. Bastante tiempo. A ustedes. ¿No? Porque. Vamos a copiar. Todos los desempeños. En este caso. Ya. A ver. Esto les va a ahorrar. Bastante tiempo. Para que ustedes puedan. En este caso. Hacer lo que. De más. De más. En este caso. Más. De c. Vamos a poner. Desempeño. Este es el desempeño 1. El desempeño 2. Y vamos a terminar de copiarlos. En este caso. Vamos a ponerle. Tres desempeños. Tres desempeños. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ponerle. Tres desempeños. Claro. Este Word. Es el que ustedes editan. ¿No? Editan en las partes. Que es tema. Competencias. El tiempo. Bueno. Aquí le voy a poner 90 minutos. Capacidades. Desempeños. ¿Correcto? Ustedes tienen dos vías. Copian todo. Con incluso el formato. Las dos primeras páginas. Pueden copiar todo. Y pegarlo. El tema. En este caso. Ustedes lo. Lo. Ustedes deciden. Sí. ¿No? Ustedes deciden. Yo aquí no le pongo el nombre del tema. Si ustedes me dan un tema. Justamente en el área de comunicación. Para quinto grado. Le colocamos. ¿No? Le colocamos. Están las competencias. Pero igual el tema lo va a generar. En este caso. La. La guía. Nos lo va a dar. Para hacer. Sí. Tienen que abrir. Prom sesiones. El documento que les he compartido. El doctor Giancarlo. Les está enviando también. Prom sesiones. Este documento de ahora en adelante es su Biblia. No. Es su Biblia. Está. Está. En ensayo y error. El comando ha sido probado. Muchísimas veces. Para. No tener errores. O tener el mínimo de errores. Correcto. Mire. Copiamos. Después de haber hecho nuestra edición. Lo copiamos de frente. Y lo ponemos. Solo las dos primeras hojas. ¿Verdad? Sí. Las dos primeras hojas. Las dos primeras hojas. Y nos empieza a dar la sesión. La secuencia didáctica. Correcto. Ahora. Algo que hay que tener muy presente con la inteligencia artificial. Es de que podemos hacer copiar y pegar de frente de todo. Como yo les he dicho. Correcto. Pero ahí ustedes se van a dar cuenta de algo. Miren aquí. ¿Qué le está faltando al desarrollo? Uy. No hay cierre. ¿No? ¿Qué pasa? La inteligencia artificial cuando a veces tiene mucho texto. Se suele en este caso abrumar. ¿No? Se suele abrumar. A veces. A veces. A veces. No. Por eso les digo. A veces. Sí. A veces. No. Entonces. Nosotros tenemos que ir alimentando poco a poco. Poco a poco. O nuestra. Este. Nuestro chat. Correcto. Entonces. Ya por ejemplo. Aquí nos ha dado. Una sesión. Miren. Si se dan cuenta. Nunca les va a repetir la misma. La misma información. Un ojo aquí. Quinto grado. Comunicación. Competencia. Escribe. Diversos están los desempeños. Los criterios de evaluación. El instrumento de evaluación. Inicio. Se inicia la sesión mostrando una imagen. Lo recibo. Una fábula. ¿No? De repente a ustedes les ha salido de forma bastante diferente. Y por ejemplo. Aquí. Se inicia la sesión presentando un personaje de cuento aventuras. Y te salgan las preguntas. Y Ivana dice. Psicólogo. Pero yo lo quiero en el formato. La verdad es que yo lo quiero en el formato. Esto de estar. Copi pega. Copi pega. A veces. Muchas veces es tedioso. Bien. Como ya lo hemos copiado los dos. Solo agarramos esto de aquí. La segunda hoja que dice el formato. Y le decimos. Por favor. Respeta. Esta orden. No. Y miren. Empieza nuevamente. ¿Qué está sucediendo psicólogo? ¿Por qué no pasa? Muchas veces. Si es que. Empezamos a trabajar con la IA. Se nos pueden aparecer estos casos. Estos casitos de acá. Que no nos está haciendo. En este caso. No nos está dando el formato que queremos. ¿No? Si por ejemplo. No respeta la orden que nosotros le estamos dando. Que es el formato de tablas. Recargamos y simplemente dejamos que empiece nuevamente a trabajar. Trabajar. ¿Por qué? ¿Qué hemos estado enviando? Sí. Sí. Sin ningún. En este caso. Inconveniente. ¿Correcto? Vamos acá. Vamos aquí. Tengan. Hay que tener un orden para ponerle la información. Bien. Tema. La entrevista. Ya. Esta vez le vamos a dar solo a la primera. A la primera tablita. A la primera hoja. Están sus desempeños. Están los criterios de evaluación. Y empieza. Empieza a darme la secuencia. ¿De acuerdo? Si muchos de nosotros empezamos. Como les digo. Al mismo tiempo. Empezamos a trabajar. Por ejemplo. Yo estoy trabajando sesiones de aprendizaje. Y la inteligencia artificial detecta. Que al mismo tiempo. Hay personas. Se empieza a retroalimentar. De lo que ustedes hacen. Con lo que yo vengo haciendo. ¿Correcto? Y se empieza a generar. En una base de datos. La inteligencia artificial. Trabaja a esa forma. Y en este caso. Trabaja a esa forma. Y lo permite. La hoja de Word. El doctor Giancarlo. Ya lo ha. Lo ha. Lo ha compartido. Y también se los he enviado. Aquí por el chat. De. De Zoom. Haya. Si por ejemplo. Ya. Algunos docentes. O algunos docentes. Si le salen con los cuadros. No me dice. Bueno. Dice exportar hojas de cálculo. ¿Cómo acomodamos esa opción? Ya. Van de frente aquí nada más. A donde dice compartir y exportar. Y. Le dan exportar a documentos. No. Si no. Por ejemplo. A mí no me está generando las tablas. Por favor. Générame. El. Formato. De tablas. Que te. Felicito. No. Y a algunos le sale aquí. Por ejemplo. Exportar hojas de cálculo. No. Pueden hacerlo directamente. Les va a mandar al Excel. Al Google. Al Google Sheets. O. Por ejemplo. ¿No? Aquí ya empieza. Si se dan cuenta. La IA. Empieza a congestionarse. Es muy normal. No se preocupen. Créanme. Cuando ustedes vayan practicando. Va a haber momentos. En los que ni siquiera se les va. En este caso. Con gestionar. ¿De acuerdo? Y van aquí. Donde dice Google. Y se van a compartir. Y. Abajito de compartir. Dice exportar a documentos. Creando un documento. Abrir documento. Y tienen. Sucesión. ¿De acuerdo? Y tienen. En este caso. Sucesión. Y ya. Ustedes. Pueden. En este caso. Pasarlo a un formato. O. Van a ver. De que el formato. Sale. Directamente. ¿Correcto? El formato. En este caso. Sale. Y sale. Y sale. Bastante bien. ¿Cómo así? Esto es por ejemplo. Con Google Bart. ¿No? Por ahí. Decían. Pasa lo mismo. Con chat GPT. Vamos a ver. ¿Correcto? Vamos a ver. ¿Correcto? 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 Vamos a ver. Tenemos las dos opciones que les enseñe. Copiamos las dos. Las dos hojas de frente. O podemos en este caso copiar. Una hoja. Y luego pedirle que lo acomode en el formato que nosotros queremos. Bien. Copiamos y pegamos. Esa es la primera opción, ¿verdad? Sí. Correcto. Copiamos y pegamos. Y si se dan cuenta. Empieza a generar. Los cuadros. Empieza a generar los cuadros. Aquí hay un tema con chat GPT. En la versión 3.5 no te permite exportar. ¿De acuerdo? No te permite exportar. ¿A qué? A en este caso Word. Hay dos vías aquí. Hacemos esto. ¿Correcto? Ya tienes todo listo. O sea, lo único que vas a hacer en este momento es Control-C. Y en una hoja, en este caso de cálculo, o un Excel, si lo deseas, puedes. Pegas la información. Y ya cuando lo tienes aquí, solo cuando ya lo tienes aquí, lo mandas directo al Word. Ya lo mandas al Word. Y ya tú lo vas, en este caso, le vas acomodando. Y ya te has ahorrado bastantes horas, en este caso, o mucho tiempo con la inteligencia artificial. ¿No? Psicólogo, el chat GPT no exporta a Word. En la versión 3.5 no. ¿Correcto? En la versión 3.5 no. No, psicólogo, ¿qué pasa si yo copio directo de chat GPT como nos enseñó con los cuentos? Ah, miren, vamos a hacerlo. Copiamos de frente. ¿De acuerdo? Copiamos de frente. Cogemos aquí. Y si se dan cuenta, miren cómo sale. No se copia en el formato. ¿No? Hay que copiar una de las cosas que nos podría demorar es estar editando live. Entonces, yo decido sombrear. Lo paso a un Excel. O podemos poner el cuadro directo. Pero, ¿qué pasa cuando le ponemos el cuadro directo? Hay que luego acomodarlo, en este caso, al formato. Autoajustar al contenido. Y ya. Psicólogo, pero yo veo que la sesión es bastante pobre. Muy poquita información. A mí el directivo que yo tengo ahí en mi colegio me pide que la sesión sea extensa. Ah, miren. Bien, ya tenemos el formato, ¿no? ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Correcto? Incluso, ustedes ya tienen o empiezan a generar sus propias plantillas, ¿no? Muchos, yo sé que muchos docentes tienen sus propias plantillas. ¿Qué es lo que cuesta hacer la sesión? Entonces, ¿qué le decimos a la inteligencia artificial? La sesión de aprendizaje la puedes generar de una forma mucho más amplia y con más detalles. Si se dan cuenta, empieza a escribir bastante rápido. Está todo el texto que nosotros le hemos estado poniendo. Y empieza a generar, ¿no? Empieza a generar más información. Empieza a ampliar la sesión de aprendizaje. ¿No? Psicólogo. Y ahí termina, ¿no? Ahí no termina. Ahorita estamos viendo las versiones básicas, ¿correcto? Vamos a subir un poquito el nivel en un momento. Ahí no termina. Si ustedes van a Prom Sesiones, ¿correcto? La parte editable. Acá dice rúbrica. Ahora en un formato de tabla, genérame la rúbrica de evaluación de esta sesión con los siguientes criterios. Yo le he puesto las que están en escala, ¿no? Fase previa, inicio, inicio, en proceso y satisfactorio. A ver, ¿qué nos hace ChatGPT, por ejemplo? Ojo, vayan aquí. Tercera página del documento Word que les envíe, que es prompt, ¿correcto? La tercera página. Rúbrica de evaluación de la sesión. Criterio. Comprensión del concepto de la entrevista y su utilidad. Fase previa, inicio, inicio, en proceso satisfactorio. Participación en la discusión sobre las características de la entrevista. No participa, participa, participa activamente, participa de manera activa y reflexiva. Desempeño, reflexión. Y ustedes pueden ir editando, colocándole más información. Ahí está tu rúbrica de evaluación de sesión. ¿No? Ahí está la rúbrica de sesión con inteligencia artificial. Y luego, ¿el programa de Google Bar hace lo mismo? Sí, miren aquí, estábamos acá. Correcto. Este es el que nos salió primero. Bien. Y le ponemos, le copiamos el comando que les he dejado ahí. Rúbrica. Y está la rúbrica de evaluación. Y está la rúbrica de evaluación. Y ustedes ya tienen la sesión de aprendizaje. ¿No? Ojo aquí. La inteligencia artificial jamás va a olvidar lo que tú le vas retroalimentando. Jamás, jamás va a olvidar lo que tú le vas retroalimentando. Yo que te sugiero, ¿correcto? Que, por ejemplo, te vas aquí a los tres puntitos y le cambias el nombre. ¿No? Y acá yo le pongo. Área. Ciencia. Y ambiente. Y en otra hago área. Área. Comunicación. Y uno dice, wow, entonces vas organizándote por áreas. Aquí. Vas organizándote por áreas. Psicólogo. ¿Qué más puede hacer la inteligencia artificial? Después vamos a ver copilot. ¿Correcto? ¿Qué más puede hacer la inteligencia artificial? Bien. Vamos. Está leyendo el comando. Ya. A ver. Vamos, por ejemplo, acá. Al área matemática. ¿Correcto? Resuelve problemas de cantidad. Entonces nosotros ya sabemos cuál es, en este caso, nuestro prompt. Nos vamos arriba. ¿Cuál es la competencia? No. Resuelve problemas de cantidad. El tema. Si alguien me quiere dar el nombre de un tema, se lo ponemos. Si no, en este caso, lo dejo. Lo dejo. Para que la inteligencia artificial le coloque el tema. Capacidades. Listo. Nos vamos a las capacidades. Y en nuestro prompt que ya tenemos, colocamos las capacidades que nosotros. Nosotros queremos los desempeños. Vamos a ponerle dos desempeños nada más. ¿Vale? Vamos a ponerle dos desempeños. ¿Dónde está esta documentación? Y esta vez vamos en cuarto a cuarto de primario. ¿Correcto? Vamos a colocar solo dos desempeños. Vamos a colocar dos desempeños. Y copiamos. Ya lo tenemos. Acá también hacemos la edición. Está volviendo. Cuarto. Grado de primario. ¿Correcto? Entonces, vamos aquí. Abrimos un nuevo. Y le colocamos de frente a la información. Están los desempeños, los criterios de evaluación, los materiales que se van a usar. La secuencia didáctica, la fase de inicio, la fase de desarrollo, la actividad dos, la actividad tres, la fase de cierre. La evaluación, la reflexión, las adecuaciones curriculares, entre otras. Y uno dice, wow. Y ahora, pero yo lo quiero en cuadritos. Quiero, si es que la inteligencia artificial lo pueda hacer, yo lo quiero en cuadros. Bien. Entonces, copiamos el segundo formato. Y en este caso, le damos a que nos empiece a entregar cuadros. ¿Correcto? Ahora, podemos exportarlo o nosotros mismos podemos hacer la exportación a documentos. O aquí le damos, por ejemplo, exportar a hojas de cálculo. Y lo editamos en el Excel. Y lo copiamos ya a nuestra plantilla que tenemos. Lo copiamos al Excel. Y ya le empezamos a poner, en este caso, el formato. ¿No? Y aquí uno lo descarga en Excel y le va haciendo los ajustes a las celdas. ¿No? Para que calcen directamente. Vamos aquí. Descargar. Formato Excel. Y es más práctico editarlo en Excel que editarlo en el Google Sheets. ¿No? Que así se conoce con las hojas de cálculo de Google. Entonces, ya está aquí. Bien. Aquí un poquito que se ha corrido mucho. Entonces, tiempo. Y vamos acomodando. Vamos acomodando nuestra sesión. ¿Dudas y preguntas, profesores? Creo que ahí lo he sincronizado, ¿no? Porque ahí en el Excel aparece... YGPT for Excel work and GTP for Excel. Está sincronizado, ¿no? Está sincronizado, ¿no? Sí. En Google Bart, sí. En Google Bart, sí. Nos permite, en este caso, hacer todo ello. ¿No? Ahora, por ejemplo, el chat GPT psicólogo puede hacer lo mismo. Sí, ya lo hemos visto. Vamos a cerrar esto. Y ya lo hemos visto. Correcto. ¿No? Por ejemplo, aquí. copiamos nuestro prompt, nuestra orden. En una nueva, ojo, para no estar mezclando las cosas. Y... Dejamos que la inteligencia artificial empiece a trabajar. Si se dan cuenta... Si se dan cuenta... ¿No? O alguien ya se dio cuenta. Psicólogo... Eso es lo que le iba a decir. Ahí, por ejemplo, en competencias... Aparecen tablitas diferentes. La competencia en una tablita, la capacidad en otra tablita, el desempeño en otra tablita. Así es. ¿Qué sucede? Psicólogo, pero usted no le puso... No le ha puesto, en este caso, que haya... Que haya, este, el formato, ¿no? Si se dan cuenta acá, le puse... Cada punto debe estar en tablas, como te lo solicita. ¿No? Si deseo, yo lo puedo cambiar o solicitar con... Directamente nuestro prompt, que me lo dé en un... En el formato que yo quiero. ¿No? Que me lo dé en el formato que yo quiero. Si yo deseo, hago esto. Le ingreso el comando. Y chat empieza a... Darme en el formato que le he solicitado. La diferencia de chat es que, por ejemplo, por ahí van a tener que revisar y cambiar este comandito, que es BR. Y ya, sacarlo ya cuando lo copien y lo peguen. Pero si se dan cuenta, ya está. Psicólogo y la rúbrica de evaluación, también. ¿Para matemática también se puede? Sí. Y ese comando... Una pregunta. ¿Y ese comando BR tiene algún significado? No, el comando BR es el lenguaje de programación. El lenguaje de programación que se le... Que lanza muchas veces el mismo chat. Incluso yo le he solicitado que omite el comando. ¿No? Y en algunos puntos sí lo omite. Pero llega un momento en el que tanto texto en esta versión 3.5 no lo... No lo... No lo cumple del todo. ¿No? Entonces, hacemos esa revisión nada más BR y lo sacamos. ¿De qué forma lo podemos hacer bastante rápido? ¿No? ¿De qué forma lo podemos hacer bastante rápido? Ojo aquí. Van a Word. ¿No? Está su documento. Vamos a imaginar que ya tengo todos los formatos puestos aquí. Copio la tabla. Correcto. Copio la tabla. Le doy autoajustar a la ventana. ¿No? Entonces, ahora quiero sacar ese BR de rápido. Entonces, escribo tal cual está puesto el comando. Y me empieza a señalar dónde está BR. Le doy clic acá. Reemplazar. Reemplazar. Buscar BR y reemplazar. Y solo le doy ese espacio. No le pongo nada. Y listo. El comando fue eliminado. Ya está sucesión en este caso de aprendizaje. Ahora, ustedes pueden editar este formato. ¿Correcto? Ustedes en este prompt. Esta parte, el formato, ustedes lo pueden editar según ustedes lo requieran. ¿De acuerdo? Según ustedes lo requieran. Pueden colocar la primera tabla, tal encabezado, tal encabezado. Y ustedes lo empiezan en este caso alimentar. Según también cómo se lo soliciten en, en este caso, en institución educativa en la que estén. ¿No? Entonces, se puede hacer, sí. Se puede editar. Lo que sí, tengan mucho cuidado de cambiar algo aquí. ¿No? ¿Por qué? Porque en el ensayo y error hemos estado haciendo cambios muy pequeñitos aquí. Y se alteraba todo el proceso de secuencia. ¿Por qué? Porque como ya lo están alimentando al chat, a más cosas vayan generando, van a ir, en este caso, van a estar nuevamente con, generando mucho más, más rápido el proceso de secciones. ¿No? Como por ejemplo, aquí le estoy pidiendo la rúbrica. ¿No? Ahora, por ejemplo, le digo, ¿no? Ahora, quiero otro tema. Con la misma solicitud que te pedo. Y empieza a darme otro tema. ¿Cuál es? Explorando figuras y perímetros en cuarto grado de primario. Y ya me empieza a dar incluso la rúbrica de evaluación. ¿Te dan cuenta? Y ahora, si queremos ir mucho más allá, me puedes dar, perdón. Générame el examen que puedo tomar a mis alumnos para evaluar sus competencias. Y te empieza a dar. Y te empieza a dar. Te empieza a dar el examen. Y si se dan cuenta, ya ustedes, en este punto, ya han simplificado mucho el proceso. ¿No? Ya han simplificado mucho el proceso. Lo único que hay que hacer es, en este documento, prompt, que les he compartido, ustedes editan, ¿no? El grado, ¿correcto? El grado, la competencia, el tiempo, la capacidad y el desempeño. Y la inteligencia artificial lo va a hacer todo lo demás por ustedes. Todo lo demás por ustedes. ¿No? Ahora, por ejemplo, quiero que me generes una sesión con el primer y segundo tema que hemos venido trabajando. ¿Para qué vamos a complementar nuestros temas con nuestros estudiantes? Noten, nosotros de repente tenemos ideas. Por ahí podemos ponerle las ideas. ¿No? Explorando cantidad y formas, ¿no? Porque exploramos cantidad en la primera y formas y perímetros en la segunda actividad. Y empieza a dar más. Y ya, todo con la sesión. Psicólogo, y si queremos más amplia la sesión, la secuencia didáctica, se lo solicitamos. Y nos hace la secuencia didáctica mucho más amplia. ¿Correcto? Ingresamos el comando. Ingresamos la orden. Y nos empieza a dar mucho más amplio la sesión. ¿No? Si se dan cuenta de algo, también, es que las sesiones de aprendizaje que genera ChatGPT, cumple también con la rúbrica de desempeño de evaluación docente. Motivación. Aquí. Las que ustedes tienen cuando los monitoreen. Involucramiento activo, fomento del razonamiento, actividad, pensamiento crítico, retroalimentación, ambiente de habla respetuoso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la sesión está, en este caso, cumple también con ese proceso para el desempeño. Psicólogo, ¿la inteligencia artificial genera imágenes? Sí, pero no en esta versión. ¿Cómo así? Si ustedes van a su versión de ChatGPT, aquí abajo, donde a mí me sale a Team, a ustedes les sale como para acceder a una nueva versión. ¿Correcto? Les sale para acceder a una nueva versión. A ver, un momento, vamos a leer por aquí los mensajes. ¿Las competencias, desempeño, se copian? Sí. Tienes que copiarlo en el documento de aquí, del prompt. Correcto. Tienes que copiarlo aquí. También se elabora la rúbrica. Ya lo hemos visto cómo se elabora la rúbrica y nosotros podemos ponerle, en este caso, a IA. Por ejemplo, muy buena pregunta. ¿Cómo puedo pasar los cuadros al Excel cuando la IA lo pasa solo queda en oración, no en formato? Ya, mire. Muy buena pregunta. Por ejemplo, en ChatGPT, lo que hacemos es, ¿no? Sombreamos. Tenemos que sombrear, porque si lo copiamos directo no nos va a permitir. Sombreamos. Control-C. Y tenemos dos caminos. Directo al Word. ¿No? Directo al Word. O lo acomodamos en un Excel. Miren qué pasa cuando lo copiamos así. ¿No? Solo se queda en este formato. Entonces, la idea es, la idea aquí es, sombreamos. Sombreamos. Y en este caso, muchas veces el Word lo reconoce. ¿De acuerdo? El cuadro. Y ya lo tenemos. Y aquí nosotros le vamos, o en este caso, lo ajustamos al contenido. ¿No? Y copiamos los demás cuadritos igual. Y ya, a ver. Vamos aquí. A ver la pregunta. Sí. Google Bar es Gemini. Google Bar es Gemini. En Chat, GPT y Google Bar, si tienen que copiar el prompt. ¿No? Las sesiones. Miren, las sesiones de aprendizaje, ¿cómo se guardan? ¿No? Vamos a nuevamente poner aquí. En Chat, GPT, tus sesiones de aprendizaje se van a guardar ahí en la nube de por vida. ¿Correcto? De por vida. En estos, en cada pestañita. Por eso es que les digo que ustedes vayan editando y colocando, por ejemplo, quinto grado. O ponen por áreas, ¿no? Si solo ves quinto grado este año, pones comunicación. Pones comunicación. Y ya, sabes que en comunicación están todas tus sesiones de comunicación. Si no, puedes, en este caso, ir guardándolas en un Word, ¿no? Sombreas los recuadros. Sombreas los recuadros. Y lo pasas directamente. Ahí está. Pasas, en este caso, la información. Haces coincidir con el formato. Y ya luego, lo único que hay que hacer es... Ajustamos al contenido. Ya, si le queremos dar un formato mucho más dinámico, ¿no? Nosotros ya podemos, en este caso, pegarle un Excel y vamos acomodando las cositas que nosotros queremos. Entonces, ya ahí se hace mucho más genial. Dependiendo, en este caso, la solicitud de ustedes. ¿No? Ahora. Y lo vas, lo vas, en este caso, lo vas guardando. ¿Y a cómo ordeno en recuadros? ¿No? ¿Cómo se ordena? Recuerden que en el prompt, la segunda hoja es el comando de... El formato. El formato que debe cumplir es el siguiente. ¿Correcto? Este es el formato. Este es el formato. Y vamos y copiamos el formato. Y nosotros empezamos a dar el formato directamente a la inteligencia artificial. Correcto. Psicólogo, ¿qué pasa si un día Google, Bart, Gemini y ChatGPT se cuelgan? ¿No? ¿Qué pasa? Y la verdad es que suele darse muchas veces los... Se hizo un estudio que se hace muchas veces o los viernes o los lunes. En horario punta, muchas veces entre las 10 y 11 de la mañana o entre las 5 y 6 de la tarde. Normalmente horario de clases, muchas veces. Tienen una tercera opción que se llama Copilot. ¿Correcto? Copilot te permite, así como hemos hecho hasta el momento, copiamos lo que queremos. En la primera hoja, nuestros desempeños, nuestras capacidades, el tema que buscamos. ¿De acuerdo? Y te empieza a dar el tema. Las competencias, el tiempo, las capacidades, los desempeños, los criterios de evaluación. Te da el texto de tu sesión. ¿Y dónde se guarda, psicólogo? Aquí en la parte con los otros dos es a la izquierda, ¿verdad? Aquí es a la derecha. Aquí es a la derecha. ¡Wow! Pero ahora yo quiero también que me lo dé el formato. Y para sacar los cuadritos, agarramos y simplemente copiamos nuestra sesión. O nuestra segunda hoja, perdón, a nuestra sesión. Listo. Y... Nos empieza a dar los cuadros. O sea, bien puedes hacer el pedido tal cual o bien lo... El formato que nos ha dado eso, lo pegamos. Y para que nos genere las tablas. Así es. No, aquí ya pero empieza a generar de una forma un tanto más... Más, eh, diversa. Así se dan cuenta cada tabla, eh. Por, por momentos. Pero lo interesante es que aquí lo manda directamente al Excel. Ya no hay que al Google Fit y descargar a Excel. No. Aquí lo manda directamente al Excel. ¿No? Pero, ¿cuál es la diferencia? Copilot tiende a tener justamente un tema de demora. ¿No? Se demora un poquito más. Se demora un poquito más. Y hay que permitir. Por ejemplo, si es que le sale este aviso y lo quería hacer en vivo. Por ejemplo, le sale un aviso de que no se pudo editar en Excel, por ejemplo. Exportando. Ahora permite. En la segunda. Y te sale el Excel para editar en línea. Te sale y uno ya le va colocando, ya le va dando en este caso, el, el formato. Le va estirando la tabla. A ver, un momento. Le va estirando la tabla y así. Ahora, si se dan cuenta, se copia con un comando. ¿No? Esta es la diferencia en el copilot. Tiende todavía. Hay estos pequeños errores. Correcto. Pero puede sacarles de apuro muchas veces. Por eso es la tercera IA que les quería, en este caso, mostrar. Psicólogo. ¿Y qué pasa si quiero imágenes? Ya. La inteligencia artificial te genera imágenes, pero en las versiones pagadas. O sea, en las versiones que ya tienen, en este caso, un cost. ¿No? ¿Cómo ingresamos a copilot? Ponemos en nuestro buscador de Google. Correcto. En nuestro buscador de Google. Tenemos www.google.com, Microsoft, copilot, y te sale de frente para entrar. ¿No? Y aquí. Ahora, estamos la sesión que hemos, en este caso, que estábamos trabajando. ¿No? Ahora, por ejemplo, miren qué pasa. ¿Me puedes dar imágenes relacionadas al tema? Y, vean aquí. Te empieza a dar información, pero de enlaces. De enlaces. No te da las imágenes. ¿De acuerdo? Y por ahí te saca imágenes, pero del, en este caso, del internet. ¿Bien? Te saca imágenes del internet. A ver. Ah, ya, ya. No aparece mi nombre. Ya. Ahora, en el formato, en el prompt. Correcto. Deben colocar. Yo le he puesto mi nombre, ¿no? Aquí pone, en este caso, el nombre de ustedes. Colocan el nombre. El nombre de ustedes. Correcto. Ahora. Psicólogo. ¿Cuál es la ventaja de tener una versión pagada? Ok. Este es ChatGPT 3.5. La versión pagada cuesta también entre 70, 74 soles, más o menos, al cambio. Pero, ¿cuál es la diferencia de tener ChatGPT 4? Esto es para los decentes que, que, que quieren. Correcto. O sea, no, no están obligados, no están obligados a tener el, a tener, en este caso, la, la, esta versión. Bueno, ya en Copilot, en Copilot, aquí, va, se va a abrir, porque tenemos que aperturar también una cuenta. No muchas veces está en automático, porque usamos Word, Excel, y hoy en día ya te piden una, una contraseña de Outlook. Yo lo tengo vinculado todo a mi Gmail. Y, entonces, a un Gmail público, entonces, te sale la información, ¿no? Copilot es bastante interesante, pero para un otro tipo de uso. Te puedes sacar de, 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 del apuro. Si es que ChatGPT y Bart se cuelgan, te saca, en este caso, del apuro, ¿no? Te saca E del apuro. Ahora, ¿qué sí puedes hacer en Copilot? Correcto. Les dije la versión pagada, ¿verdad? O la utilizamos de manera gratuita. Ya, a ver, en, vamos desde cero en Copilot. Algunos docentes se han quedado atrás, no hay problema. A ver, mire, Microsoft, Copilot, ¿correcto? Copilot. Entonces, ingresamos aquí. Microsoft Copilot. Your everyday old company. ¿De acuerdo? Le damos clic. Y muchas veces te permite ingresar de frente. Si no, hay que vincular, hay que vincular, en este caso, la cuenta. ¿Cómo? Psicólogo. Copilot. Correcto. Microsoft Copilot. Esta, por ejemplo, esta cuenta no está vinculado a, y me sale aquí iniciar sesión, ¿no? Iniciar sesión con una cuenta personal. Pero, en este caso, yo tengo una cuenta educativa en este otro buscador. Y tengo que, y tengo, y lo, me logueo, ¿no? Me logueo, pongo mis datos y acepto los comandos y ya, en este caso, tengo Copilot. ¿De acuerdo que es este de aquí? Ahora, Copilot, porque lo mostraba al final, que si bien es cierto, para temas de la sesión de aprendizaje, muchas veces nos manda un poquito de dificultades, ¿ya? Pero, ¿qué nos permite Copilot? Ustedes van a GPO de Copilot, y acá dice Designer, o Designer. ¿Correcto? Crea cualquier imagen que puedas imaginar. Entonces, si, por ejemplo, hemos estado trabajando el tema del Incanat, ¿no? No, quiero que generes una imagen de un Inca en blanco y negro que me permita colorear. Algo bastante sencillito. Voy a intentar crear eso. ¿Correcto? ¿Correcto? Y miren, yo le pedí un, en este caso, que le pedí un Inca en blanco y negro. La imagen se está generando. Y si no es Gmail, el Hotmail. ¿No? Y aquí, por ejemplo, tenemos imágenes. Sí, después de los dos meses se paga, pero en este caso, las versiones que les estoy mostrando todavía son las gratuitas. Todavía son las gratuitas. Un Inca, por ejemplo. Todas las imágenes que Copilot te genere para tus versiones de aprendizaje, no tienen, en este caso, autor. No, porque el autor es la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿no? No, generame imágenes del proceso de fotosíntesis de las plantas. Y empieza. Y empieza. Y así es como complementamos ya las sesiones. ¿No? No sale aquí que está cargando. No sale aquí que está cargando. Y empezamos. Y empieza. Y empieza el proceso de fotosíntesis. Bastante. En este caso, nosotros le podemos ir colocando la información si deseamos, ¿no? Pero es una imagen libre. Recuerden que es imagen generada por inteligencia artificial. Entonces, hay que tener también mucho cuidado. No hay que hacer que nos descarguemos de la imagen y, por ejemplo, encontramos palabras así. Y uno dice, uy, ¿y eso qué pasó? Bueno, es que como todavía la inteligencia artificial está generando imágenes, nosotros tenemos que ponerle la información. Bien, esto es Copilot, queridos docentes. Y en estos últimos 36 minutos, vamos a ver la, en este caso, la parte paga. Después de los dos meses, en Google Bar se paga, sí, en Gemini, ¿no? Ustedes lo están viendo, se paga. Nos van aquí, acerca de Gemini AdPants, ¿no? Y los primeros dos meses no se paga totalmente gratis. Luego paga 74 dólares. En ChatGPT, correcto, la versión de ChatGPT 4.4, que es la versión pagada, ¿no? Te permite hacer lo siguiente, con lo que hemos venido trabajando. ¿Vale? Este es nuestro prompt. Este es nuestro prompt. Aquí le voy a copiar directo todo. Esta es la versión pagada de Chat, en este caso, repete. Psicólogo, pero está haciendo lo mismo. Ahorita vamos a, ahorita lo vamos a, en este caso lo vamos a ver. Ya, cuando termine, la versión pagada de ChatGPT te permite hacer esto. Exportalo. Exportalo. Exportalo a Work. ¿Vale? Las versiones pagadas también procesan más información. ¿Cómo así psicólogo? Si tú, por ejemplo, quieres trabajar un libro con tus estudiantes, puedes cargar un libro de hasta de 3.000 páginas en la versión pagada de ChatGPT y pedir que te haga un resumen o una evaluación. O un proyecto para que trabajes interdisciplinariamente y el chat lo va a leer por completo. Y aquí, por ejemplo, le pongo exportalo a Word. Demora un poquito. Correcto. Demora un poquito. Entre uno o dos minutos. Pero vamos a ver qué nos da. Ustedes lo están viendo en vivo y en directo. Correcto. No, las competencias, las capacidades son. Bueno, en este caso les voy a pasar el documento, pero son el, a ver, pero cuando estén justamente con ChatGPT no le vayan a dar clic a otra pestaña porque si no el comando se anula. O salgan de la pestaña o de la página porque el comando se anula. Correcto. Tienen que exportalo a Word. Google Bar lo hace más rápido. Sí, Google Bar lo hace mucho más rápido. Y toma su tiempito, pero vamos a ver el formato que en este caso nos envía ChatGPT, la versión paga, ¿no? La versión ya paga. Te dice, puedes descargar tu sesión. Listo. Abres el archivo. Sesión de aprendizaje, cuarta hora de primaria. Y si se dan cuenta, el diseño muchas veces es un tanto más estético. ¿No? Un tanto más estético. En ChatGPT versión 4. Sí, ahorita vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer en vivo con ustedes. El tema de este pagado. Ahora, por ejemplo, miren qué más podemos hacer con ChatGPT. Sí le podemos pedir evaluación, pero por ejemplo, quiero imágenes relacionadas al tema. Y también se demoró un poquito. Correcto. Quiero imágenes. Miren, parece que cometí un error en el proceso. Y... Genera, en este caso, imágenes también. Dos cosas. Te puede generar la imagen o te da los enlaces de la imagen. Así como copilot. Y te empiezo incluso a mandar página. ¿No? Porque, ¿cuál es la diferencia de ChatGPT 4 con 3.5? Pero que le permite entrar a la red. No, le permite entrar a la red. Y esto es lo interesante aquí. Quiero imágenes relacionadas a temas de cantidades en niños primarios. Y ya uno va explorando. No. Uno va, en este caso, explorando. ¿De acuerdo? Y ahí tienen... Y van complementando su sesión y ustedes lo van enriqueciendo. Con, en este caso, ChatGPT.4. Luego, ¿puedo subir un libro y hacer mi sesión de un libro? Sí. Puedes cargar un PDF. Completo. Ya puedes cargar un PDF completo. Y, en este caso, solicitar que trabaje. ¿No? Como hace un momento, con la inteligencia artificial hay que tener mucho, a veces, cuidado con las imágenes. Hay que ponerle bastante detalle. Pero ya, eso no entra en estos momentos porque no todos están con la versión pagada. ¿Correcto? Bueno, el ChatGPT cuesta 70 soles. Cada uno ya lo... En este caso, lo hace el pago de forma, este, individual, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, en Gemini, me voy a, yo, suscribir, en estos momentos, programa avanzado, más capacidad de Google, en esta versión, ¿no? Cambias a un plan superior de Google One. Los primeros dos meses no pagas absolutamente nada. Después del segundo mes, empiezas a pagar 74 soles. ¿Correcto? Y, en este caso, cambio, ¿no? O me suscribo a un plan superior. ¿De acuerdo? Y, bueno, mi tarjeta ya está vinculada. Y te dice, ¿no? Empieza el 27 de abril. Entonces, tú apuntas el 27 de abril. Si ya no quieres usarlo un día antes o una semana antes de, en este caso, te suscribes. Ahora, psicólogo, todo está en este caso, todo está en igual. Sí, miren, el Gemini Advance, ¿de acuerdo? Para, entre el primero y el 4 de marzo, está pasando a una nueva versión. Que el mismo Google, en este caso, lo ha, este, lo viene generando. Va a pasar a una nueva, nueva versión. No, el pago, sí, el pago de 74 soles a partir del tercer mes es mes a mes, ¿no? Va a pasar a una nueva versión. Esta nueva versión le va a permitir integrar mucha inteligencia artificial y le va a permitir también más idiomas. ¿Por qué digo más idiomas? Miren aquí, antes de que, este, por eso les dije yo me voy a suscribir primero. Miren aquí, introduce una petición aquí. Tengo una pregunta, en el chat QTP, en el chat QTP, 4.0, eso sí también es pagable, ¿no? Sí, la versión 4.0 es pagable, ¿no? Es pagable. Sí, todas las versiones pro, entre comillas, son en este caso, son en este caso para pagar. ¿No? Y ahí, ahí está. Si ustedes se dan cuenta, las sesiones son un tanto más estructuradas en una versión pagada, ¿no? Por ejemplo, lo que nos da chat QTP 4.0, un tanto más estético, por ejemplo. Google, en estos momentos, lo estamos viendo en vivo y en directo. Ahora, por ejemplo, lo mismo, tenemos nuestro prompt y tenemos los formatos que, en este caso, los solicitamos. No, este documento que ustedes tienen es su Biblia. Ese documento que ustedes tienen es su Biblia. Ustedes pueden no cambiar lo que es competencias, desempeños, ¿correcto? Pero tengan mucho cuidado con modificar, por ejemplo, el tema de formatos porque podrían alterar o cambiar algo que al final terminarían, en este caso, terminarían de forma contraproducente en no generar la sesión. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta las sesiones que nos empiezan a arrojar, van más a detalle, ¿no? Ahora, ¿vale la pena el Gemini Advance? A partir de marzo, sí. En estos momentos todavía tiene un plus, pero podría, podría en este caso, mejorarse un poco más, ¿no? Ahora, tanto Gemini, Gemini, ¿no? En su versión no pagada como la pagada, sí puede subir tus imágenes y extraer información que puedas usar en tus sesiones, ¿no? Que puedan usar, que puedes usar en tus sesiones, ¿correcto? Y, sí, algunos, como mencionamos, ¿se nota la diferencia? Sí, ¿no? Esto es lo que permite, en este caso, la información. Ahora, vamos aquí, vamos, en este caso, aquí, Gemini, o en este caso, ChatGPT, ¿no? Vamos a ir con las versiones, ya les mostré la parte, los beneficios de la parte pro. Vamos a ir a lo que veníamos trabajando hace un momento. Miren, ha pasado, ¿no? Ha pasado ya buen rato que hemos trabajado esta sesión. Ya ha pasado un buen rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer? Miren, acá estuvimos trabajando la entrevista, comunicación, en quinto grado, ¿correcto? Bueno, ahora, de frente. Ahora, quiero una sesión con el mismo tema. Voy a colocarle el mismo tema, pero con este desempeño. ¿Qué solo le va a cambiar el desempeño? Sí, porque ya tiene las capacidades, ¿no? Ya tiene, en este caso, las capacidades que le hemos colocado. Entonces, ya solo editamos, ¿no? Estamos, esto es matemática, estamos en comunicación. Este de aquí, ¿no? Pinto grado. Y le vamos a poner el último desempeño, por ejemplo. ¿De acuerdo? Le vamos a poner el último desempeño. Y abajo. Respeta el formato que te solicité en inicio. Listo. Bien. Miren, aquí, por ejemplo, le ha añadido de forma directa el desempeño que le hemos solicitado. Pero ya nos sacó el, ya nos sacó el recurso. Ya nos sacó la sesión. Y podemos solicitar más, por ejemplo. Ahora, con el tema de. Vamos a poner la carta. ¿De acuerdo? Están los desempeños. El que pusimos a un comienzo. El que ahora pusimos. Y empieza. A darnos la sesión. O sea que la información que nosotros le vayamos retroalimentando nos permite. Sí. Y ustedes van a generar sus propias plantillas. Y con sus propias plantillas van a empezar a trabajar. Ahora viene el punto más. En este caso. Yo en el colegio muchas veces tengo este detalle con los docentes. Porque a veces llegan niños con habilidades diferentes. Y hay que hacer la diversificación curricular para ellos. Ustedes ahora van a ver que en este caso la inteligencia artificial permite. Miren. De esta última sesión. Deseo generar una adaptación curricular para un menor. que no lee producto de que no te ha reforzado o trabajado esa área. ¿No? Entonces le decimos. Y te da la adaptación curricular de la sesión de aprendizaje. Te da los tips que tú necesitas. Y si deseas lo pasas en este caso al formato. La evaluación del estudiante se centrará en su participación activa en las actividades. Cuando viene el especialista y te pregunta. ¿De qué manera estás evaluando al menor que tiene dificultades? ¿No? Entonces tú ya tienes una respuesta estructurada incluso para decirle. ¿No? O ponerlo en tu hoja y decirle. Aquí está la forma en cómo lo estoy en este caso evaluando. ¿Correcto? Y también le puedes solicitar la rúbrica y todo ello. ¿No? Ahora. Y una adaptación curricular para un estudiante. Con déficit intelectual. Y va cambiando. Psicólogo es lo mismo. ¿No? Si ustedes se dan cuenta. Por ejemplo aquí. Apoyo visual. Uso de tecnología. Actividades prácticas adaptadas. Acá simplificación de lenguaje. Apoyo visual y manipulativo. Instrucciones patrofaz. Modelado y práctica guiada. ¿No? Entonces. Si te das cuenta. Empieza a hacer la adaptación curricular. Para lo que tú requieres. ¿No? Y ahí. Empiezas. A tener una sesión de aprendizaje. O hacer la diversificación. Que muchas veces. Tiende a costar. Tiende a. A costar. Correcto. Hasta aquí. Dudas. Preguntas. Consultas. Estoy. Estoy para responderlos. Ayudarlos. ¿No? Sin ningún. En este caso. Inconveniente. Y hemos visto. Cómo generar las sesiones de aprendizaje. Desde cero. Les he compartido. El comando. Del prompt. ¿No? Eh. Que hemos visto. Tres versiones de inteligencia artificial. Hemos visto. De qué forma. Las vamos copiando. De qué forma. Se generan las sesiones. De qué manera. Nos simplifica. Muchas veces. El trabajo. Lo que muchas veces. Podría tomar 40 minutos. Lo terminas. Haciendo en 5. En 6 minutos. ¿No? Y te queda. Mucho más tiempo. Para hacer lo que tú. En este caso. Deseas. Ya no te absorbe. Todo un fin de semana. Haciendo trabajos. Eh. De sesiones. Para los estudiantes. ¿No? Sí. En el caso de las. De los unidocentes. O los multigrados. ¿No? Vamos aquí al prompt. Correcto. Al documento. Y. En este caso. Colocamos. ¿No? Para cuarto grado de primaria. Y también. Para tercer grado. Correcto. Y aquí. Hacemos la. Solo hacemos la diferencia. Porque las competencias. En este caso. Vienen siendo las mismas. ¿No? Desempeños. Ponemos aquí. Voy a hacerlo con esto. De frente a cuarto grado. Y aquí. Por ejemplo. Le voy a poner. Tercer. Y copio el desempeño. Para cada uno. ¿No? Copio el desempeño. Para cada uno. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a uno nuevo. Y generamos. Dos sesiones. Podemos especificarle. A la inteligencia artificial. Que estamos trabajando. Para. U. De forma unidocente. Y multigrado. Y también. Podemos. En este caso. Para que. La inteligencia artificial. También. Se. En este caso. Se active. ¿No? Y nos dé. Nos dé. En este caso. La. La situación. Entonces. Aquí. Por ejemplo. Fase de inicio. Secuencia didáctica. Motivación. Saberes previos. Propósito de la clase. Nos empieza a. A. La sesión. Y te saca automáticamente la sesión para tercer grado de primaria. Y si ustedes van a ver al final lo que nos da aquí va a terminar complementando acá. Eso quiere decir de que vas a poder dictar la clase y para ambos. ¿No? Y en cierto momento para cuarto y tercero hace una diferenciación. Y ahí tienes en este caso la sesión. Todo está en el prompt. ¿No? Todo este documento. Este prompt. De ensayo y error. Que les he compartido. Correcto. Está desarrollado de tal forma. Que solo. Cambiando la competencia. Las capacidades. Y los desempeños. Genera ya. La sesión. Que uno tanto. Tanto quiere. Después de los dos meses. ¿Cómo se realiza el pago? Se descuenta automáticamente la tarjeta. Se descuenta automáticamente la tarjeta. ¿No? También elabora unidades. ¿Se puede elaborar unidades de aprendizaje? Sí. La. En este caso la inteligencia artificial también elabora unidades de aprendizaje. Sí. Les voy a compartir el de competencias y desempeños de todos los grados. Ah, ya. Los procesos pedagógicos y didácticos. Si nosotros queremos agregar alguna información adicional. ¿No? Se lo solicitamos al final. Se lo solicitamos al final. ¿No? Se lo solicitamos al final. ¿No? Puedes añadir los procesos pedagógicos y didácticos. Y si nosotros queremos podemos en este caso decirle ¿no? Cuáles son. ¿No? Ahorita ya por un tema de factor tiempo. Empezamos. Y empiezan a ver. Si nosotros le hacemos específico. Generamos mucho más. Dígame profesora Norma. Buenas noches profesor. Dígame. ¿Se sabe que este? Yo le estoy preguntando sobre el pago ya. Dos meses son gratis. Dice. Después ya se paga el mensual. ¿No es cierto? Pero. Sí. Dice que se descuenta automáticamente la tarjeta. ¿Cómo así? Eso no entiendo esa parte. Ah, ya. Cuando uno se suscribe. Por ejemplo en Gemini. Le da aquí a try for those months. Te va. Te va a mandar a una zona de pago. En donde uno tiene que registrar su tarjeta. Uno registra su tarjeta. Y cuando registra la tarjeta. En este caso. Es que de ahí. Ya te empieza a descontar. ¿No? Es bastante seguro. Si no tengan ningún inconveniente. Solo asegúrense de que hayan entrado a la página de Google Bart. ¿No? Gemini.google.com. Y ahí recién. ¿No? Se van a ayuda. Acerca de Gemini Advanced. Y le dan clic aquí. Registra la tarjeta. Y a partir. Te dice. ¿Desde cuándo te va a empezar a descontar? ¿No? Descuenten automático. Descuenten automático. Es bastante seguro. ¿No? Yo estoy suscrito. Bueno. Ahora me he suscrito aquí. Pero estoy suscrito por ejemplo a ChatGPT. Desde el año pasado. La versión pagada. Y te descuenta. Y siempre te mandan. En este caso. La factura. ¿No? O la boleta de. Al correo electrónico. Ah ya. Muchas gracias. Y aquí está por ejemplo. Ya. Y en eso. De las. ¿Cómo se llaman las competencias? Capacidades. Cositas. También se puede. Porque yo estoy practicando. Pero como no le he puesto. No me sale. Pero tengo que poner en práctica. Pues ¿No? Y si no. Ah claro. En este documento es todo. Ustedes aquí. Cambian absolutamente competencias. Las capacidades. Y los desempeños. Que van a. O quieren trabajar. Y. El formato y todo. Que les he mandado. Ya está listo. Para que ustedes. Haga. En la inteligencia artificial. Los apoye. Y les simplifique. El trabajo. Enormemente. Entonces ya van a estar. En las competencias. Y capacidades. Así es. Entonces. Igual. De ahí le estoy compartiendo. El documento. Donde tengo el Word. Donde está. Más simplificado. Todo. Si no. Sale de aquí. ¿No? Cuando alguien. Si alguien. Tiene una duda. De dónde he sacado. Todas las competencias. Todas las capacidades. ¿No? Si ustedes ven. Todo está en el documento. Del ministerio. Desarrollado. Justamente. Para. Educación. Primaria. Ese documento. Nos podría compartir. Y el otro. Que tiene. Cuarenta y siete. Hojas. Podría compartirlo. También. Por favor. Ya. Sí. No. No hay. No hay inconveniente. Y ahí. Terminando la sesión. Lo envío al. Por el grupo. El. A ver. Vi un mensaje. Por aquí. ¿Qué dificultades se pueden presentar? Miren. Yo siempre. Recomiendo. Si vamos a trabajar. Con inteligencia artificial. Que sean en horarios. No. No de punta. ¿Cuáles son? ¿Qué son horarios no de punta? Psicólogo. Después de las seis de la tarde. Entre las seis y las siete. Por ejemplo. La IA se satura. Seis. Seis de la tarde. Así que la noche. Se satura tremendamente. Otro. En las mañanas. Entre las. Nueve y diez de la mañana. Se satura un montón. Se satura un montón. ¿No? Y. ¿Qué otra dificultad? Que la conexión a internet. Sea débil. ¿No? Que la conexión a internet. Sea débil. Cuando la conexión a internet. Es débil. La inteligencia artificial. Demora. Demora. En procesar. Y en vez de ayudarte. Te va a terminar estresando. O sea. Yo estoy. Anticipando. Lo que puede. Puede suceder. ¿Correcto? Entonces. Ahí tengamos. Tengamos bastante. Bastante. Cuidado. Bien. Y ustedes ya pueden. Con ese prompt. Está simplificado. Todo. ¿No? No van a tener. Ningún. En este caso. Ningún inconveniente. ¿No? Un adicional. Se está trabajando. En un formato. Este. Creo es. Un momento. Si se está. Bueno. Está. Todavía. En un piloto. Es un formato. De Excel. Donde ustedes. Van a seleccionar el grado. Les va a salir automáticamente. Los desempeños. Que quieren trabajar. Cosa. Que solo van a copiar. Y pegar. ¿No? Pero todavía está. Esta plantilla. Simplificada. Todavía está. En pañales. ¿No? Pero. Está. En este caso. Se está. Trabajando. Para poder. Que ustedes también. Puedan tener. ¿No? El. Pasan a la inteligencia artificial. Y de frente. Lo. En este caso. Ya en una plantilla. Directa. Lo copian. Y lo pegan. ¿No? Para no estar en este. Proceso de. Por ejemplo. Buscando. Y pegando. ¿No? Pero. Todavía. Como les digo. Esto. Está. Todavía. En. En proceso. Está. En proceso. Más o menos. 15 días. Se va a demorar. Sí. Cualquier duda. Consulta. Ustedes. Ahí. Me escriben. Por interno. Ahí estoy. El doctor. Giancarlo. Ya me agregó. El grupo. Y sin ningún inconveniente. Los vamos a poder. Trabajar. Correcto. Los docentes. El. Chau. 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 Está en proceso. En proceso. O. No sé. No entendí. No entendí. Me refería. Al. Que. Estamos trabajando. Para simplificar. O sea. Por ejemplo. Aquí. En el prompt. Y en el documento. Yo lo que hago es. Vengo al área. Copio. Pego. Copio. Pego. Lo que les decía es que se está trabajando en una tabla En donde ustedes seleccionen el nivel Y automáticamente les cargue los desempeños Las capacidades por área y todo Pero todavía, como les digo Ese documento se está trabajando Va a demorar un tanto en salir Ahora, ¿se pueden trabajar unidades de aprendizaje? Sí, ¿se pueden trabajar planificaciones? Sí, ¿no? Se pueden trabajar hasta los documentos de gestión La IA te simplifico Pero hoy estamos viendo netamente Sesiones de aprendizaje Sesiones de aprendizaje Hemos estado sacando aquí Las sesiones de aprendizaje Y en este caso era el tema Cualquier detalle que surja Me pueden escribir sin ningún problema Sin miedo ahí por interno Me demoro así un poquito en responder Los docentes que han trabajado conmigo en la parte para directivos Saben que a veces demoro hasta 12 o 14 horas Por la cantidad de mensajes que a veces llegan No, no hay ningún inconveniente con la memoria RAM No, la IA es bastante ligera Solo tienen que tener una conexión superior a los 20 o 25 megas Para que fluya la inteligencia artificial Hoy en día ya se tienen conexiones hasta por arriba de 100 Pero en los momentos que se satura siempre hay que procurar tener 25 megas No como mínimo Entre 20 y 25 para que corra bastante bien Y no tengamos algún inconveniente Correcto, algún inconveniente Y ahí ustedes ya van generando sus sesiones de aprendizaje Acuérdense, vayan cambiando las sesiones de aprendizaje No mezclen, por ejemplo, áreas de comunicación Y después pongan matemática Porque lo que van a hacer es van a cruzar la IA Y ahí sí van a tener dificultades ¿No? Nos organizamos bien Comunicación Por ejemplo, aquí lo renombramos y ponemos CIT O ciencia y ambiente Correcto, cosa que cada vez que vengamos Venimos de frente a nuestra sesión O a lo que hemos ido trabajando Entonces, de esa forma No No cruzamos Simplemente retroalimentamos Retroalimentamos A más tiempo uses la inteligencia artificial La inteligencia artificial va a aprender mucho Que psicólogo Cada inteligencia artificial es independiente Están enlazadas, sí Pero te personalizas según el uso de cada persona O sea, incluso aprende la forma en cómo tú la escribes Y también te va dando resultados de esa manera O sea, que si la escribo de forma muy informal Puede que en algún momento las respuestas que obtengas sean informales ¿No? Si la escribo en un lenguaje técnico Empieza a darte en un lenguaje bastante técnico las respuestas Esa es la ventaja De la inteligencia artificial ¿Listo? Bien, queridos docentes ¿Alguna duda, consulta adicional? A ver aquí en el chat Psicólogo ¿Cuánto se debe pagar para chat GPT? En la versión 3.5 es gratuita En la versión pagada Dependiendo el cambio del dólar Está entre 70 a veces 80 soles ¿No? Entre 70 y 80 soles Si me preguntan ¿Psychólogo recomienda la versión pagada del chat GPT 4? La verdad sí La verdad sí Es una inversión Pero es una inversión bastante Bastante buena ¿No? Bastante buena Porque como les mencionaba Incluso puedes cargar un libro de 3.000 páginas Y solicitarle en este caso que te haga Que te haga un resumen ¿No? Puedes solicitar que te haga en este caso un resumen Y puedes trabajar esto en tus sesiones de aprendizaje Sin ningún, en este caso, inconveniente Ya, de ahí Ahí les comparto Y también si escribes un libro También puedes ahí verificar si está bien ¿Puede servir así como una especie de revisor? Sí 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 Dependiendo que este Dependiendo que es lo que nosotros solicitemos La inteligencia artificial en la versión pagada Sí El pago en Gemini es mensual a partir del tercer mes El pago en chat GPT si es mensual mes a mes No hay tiempo de No hay tiempo de gracia como se dice ¿No? Y siempre hay que solicitar este bastante bien lo que uno quiere ¿No? Y eso lo podríamos ver en otros talleres O más adelante Donde ¿Cómo se suscriben a chat GPT? GPT Arriba de su nombre Sale Ad Plus ¿No? Y acá te sale 20 dólares mensuales Le dan clic A Your Current Plant Ingresan su tarjeta de pago Y ya tienen en este caso Chat GPT Si por ahí Alguno quiere en este caso Trabajar en un equipo De docentes Que quieren explorar más inteligencia artificial Ya no es 20 Es de 25 dólares Por persona ¿No? Pero te permite en este caso Generar espacios de trabajo Que Si quieren trabajar proyectos interdisciplinarios Y Todos quieren usar inteligencia artificial Lo pueden también Usar ¿Cuál recomiendo? Chat GPT Chat GPT es el que recomiendo Bart Sí, pero a partir de marzo Como les dije ¿No? Igual En la versión no pagada De De Ambos Ambos tienen en este caso La Genialidad de poderles a ustedes Generar sesiones de aprendizaje Sin ningún Inconveniente ¿Correcto? Lista Queridos docentes Hemos llegado Al final De Nuestra Sesión Sí Para cada área uno puede ir renombrando Aquí en los tres puntitos Cambiar nombre O en chat GPT En los tres puntitos Y cambia En este caso El nombre ¿No? Puede borrar también la información Si es que ya no lo requiere Sí Y no hay ningún En este caso inconveniente Yo recomiendo siempre ir organizándonos Por áreas ¿Correcto? Para que pueda Tener un orden también Ahí Listo Doctor Ian Carlos Ya hemos llegado al final Y no hay más En este caso Preguntas Lo que sería Sí Yo tengo Una Y no más Y hay posibilidad Que nos puedan enviar No sé Un formato De sesiones Una plantilla de sesiones Para nosotros De ver La que más se adecue ¿No? Porque a veces Hay Bueno Hay colegios Que sí te dan Hay colegios Que no te dan ¿No? Bueno Va a depender Sí Sería bueno Para nosotros Tener nuestro propio formato También Podemos funcionar todos Y crear nuestro propio formato También ¿No? Sí Ahí tengo unos formatos Que me han compartido En su momento Los voy a compartir Por interno Y ustedes Ahí van Copiando y pegando Su información Un formato en Word De sesiones Bastante sencillo Que cumple con el formato Que hemos trabajado Entonces En conclusión Lo que vamos a hacer Con el form Lo copiamos Lo copiamos Y lo pegamos En los distintos En los distintos links Que nos ha brindado Y por ahí Hacemos algunas modificaciones ¿No? Depende de lo que nosotros Que deseamos Deseamos de hacer De repente Puede ser una adaptación Curricular O podría ser De repente Una rúbrica Que queremos mejorar Compartirla en una tabla Por ejemplo ¿No? Así es Ustedes en ese documento De los comandos Editan Las competencias Los desempeños Y pueden después Solicitarle a la inteligencia Artificial Cualquier tipo de requerimiento Y en base a ello Ya les envía Y les simplifica El trabajo ¿No? Entonces Se ahorran Muchísimo tiempo Muchísimo Muchísimo tiempo Los docentes Que trabajan Con inteligencia Artificial Tienden a ahorrarse Horas De trabajo Horas y horas De trabajo ¿No? Porque ya La IA Muchas veces Cumple el papel Del desarrollo Y Créanme Los docentes Que no conozcan Inteligencia Artificial Poco a poco Van a ser desplazados Por los que sí Porque es una tendencia Y es una tendencia Que se va a quedar Se va a quedar Y en En Otros países Se suele usar mucho Dentro de las aulas ¿No? Y ya saben que al final Si ya se volvió tendencia En países de primer mundo En cualquier momento También lo empezamos A adaptar Aquí ¿Listo? Bien Cualquier duda Consulta Incluso creo que hay como Una especie De Muñequito Creo que es como Robot Que tú le preguntas Todas las preguntas Y como que Te va resolviendo ¿No? Te va resolviendo Las preguntas Crea Alexa Alexa Así es ¿No? Pero aquí también En chat Claro que no tiene voz ¿No? Pero este En Gemini Gemini Sí Ustedes activan El comando de voz Y le solicitan A ver A ver Antes que se Por favor Quiero que me generes Una sesión de aprendizaje Con el tema De la entrevista Con los desempeños Y el formato Que te he solicitado Ahora Como estoy usando El comando de voz Aquí en el Zoom No se ha activado El audio Pero Te suele leer La sesión La sesión de aprendizaje Te suele leer La sesión de aprendizaje Richard Entonces Richard Dígame Sería bueno Consultarles Qué próximo Taller Les gustaría Por ejemplo Se me ocurre Hacer rúbricas O fichas De observación Porque son El complemento Para la sesión De aprendizaje Pero ahondando En distintos tipos De rúbricas Y que tengan Maestro Alguna idea O propuesta Sobre un siguiente Taller Si Podría ser Lo que es Bueno Implementación De la inteligencia Artificial Para poder Realizar Unidades didácticas Y proyectos Ya Podría ser Genial Si Ahí Si no En todo caso Yo paso Un formato ¿No? Hacemos una encuesta Tanto He visto Unidades de aprendizaje Rúbricas de observación ¿No? Las diferentes Rúbricas de observación De acompañamiento O diferentes Temas De que se les vaya A presentar Y Los vamos a Así como ahora Desde cero Los empezamos A A elaborar ¿No? Y les comparto Lo mismo El prompt ¿No? Los prompt Con el ensayo Y error Para que ustedes Tengan la herramienta Para justamente Generar Y poder Trabajar ¿De acuerdo? Entonces Si doctor Giancarlo Entonces Aquí varios docentes Están Están de acuerdo Habría que Mandarles La La encuesta Para ver el tema Y Tería en todo caso El próximo domingo También En el mismo horario Para hacer La publicidad ¿No? También hay que hacer Este alcance Que ambos Richard y yo Decidimos Solamente Enfocarnos En un solo nivel ¿No? Mientras que otros talleres Se enfocan En hacerlo En forma general Juntando inicial Primaria y secundaria Lo que hicimos Richard y yo Bueno Más que todo Richard ¿No? Hice un 90% Es enfocarse Y también decirles Que el insumo Que el insumo Que usó Richard Es el Programa curricular De educación primaria Pero que nosotros Nosotros lo teníamos En Word Y eso también Hay que compartirlo ¿Verdad Richard? Ya Listo Listo Doctor Yancar Los dos El Word Y el otro Por favor Sí Sí Ahí los voy a enviar Por el grupo Gracias Plantillas de sesiones También por Gracias Gracias Ya Listo Ya Listo Muchas gracias También Agradecer a Richard Porque Ha hecho un esfuerzo Bien grande Solamente Empleando Páginas Que son gratuitas ¿No? Que es lo que queremos La mayoría de maestros Tenemos gastos Tenemos preocupaciones Y lo que me ha encantado Sí El video Siempre lo mando Maestra Ana Fonde Siempre mando el video Ya es como que me pidan Que se realice una exposición Ya Pues siempre mando Siempre mando el video Demora dos horas en grabar En cargar Entonces Lo que me ha gustado mucho La exposición Richard Y como te he dicho Siempre se felicita en público Y se corrige en privado Pues me ha encantado Que has Utilizado al máximo Las aplicaciones Que son gratuitas ¿Ya? Yo era un hincha De Califica Que es pagado Pero con lo que has hecho hoy día Me ha gustado mucho Has tenido más paciencia Que yo todavía Para llevarlos de la mano Cómo se entra Si sale error ¿Qué hacer? Y todo ¿No? Fueron muchas pautas Bien claras Es lo que me ha gustado Del taller Y es por eso que también Yo me animo A plantear otro taller más ¿No? De repente Con rubricas O de repente Por ahí he visto Que hay aplicaciones De inteligencia artificial Que tú le pones El tema Y te crea una canción Y esa canción Como motivación En las sesiones Es casi tan poderosa O tan útil Como una Como una imagen ¿No? Entonces Mientras más explotemos La inteligencia artificial Más tiempo tenemos Para nuestras familias Para nuestros propios Trabajos O propios proyectos Personales Y nos facilita la vida ¿No? Es lo que yo puedo rescatar Y te felicito Richard Públicamente Por este taller Muy interesante Y muy didáctico Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y muchísimas gracias A todos los docentes Felicitaciones Felicitaciones Psicólogo Muy bien Muy buen Muy buen taller Muchas gracias Muchas gracias Doctor Giancarlos Por Por habilitar el taller También Pasión a nosotros Vamos Vamos a mantener Con bien el grupo De WhatsApp De inteligencia artificial Que sea una especie De comunidad El aprendizaje No lo voy a silenciar El grupito Cada vez que encontremos Una nueva aplicación O tengamos alguna duda O de repente Un nuevo prompt Para rúbrica O un organizador visual Como he visto Que han dicho ahí Que quede activo Ese grupo Bueno De repente Como un grupo Interaprendizaje Y también Ahí Ya Formamos otro taller Entonces Muchas gracias A todos Nuevamente Felicito Richard Muchas gracias Doctor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Docentes Que tengan buena noche Muchas gracias a usted Gracias Buenas noches Gracias 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 Gracias